Música Canal TVX, una televisión diferente El mundo cambia segundo a segundo y la noticia no puede esperar Grupo BX y su sistema integral de noticias presenta Poder Informativo, primera edición En vivo desde Villahermosa, Tabasco Poder Informativo, valor de verdad La demanda en contra de la Comisión Federal de Electricidad que insiste el gobierno de Tabasco me da risa Así señaló el director general de la empresa productiva Manuel Bartlett Díaz Señala que hay gente que solo busca responsabilizar de sus torpezas Confío en el Estado de Derecho y se presentará demanda para que se responda por los daños Insistió por su parte el gobernador Adán Augusto López Señala que el desfogue de la presa Peñitas que provocó la inundación de octubre pasado fue provocada por un error de cálculo de la CFE En su cuenta de Twitter, el mandatario estatal agregó que vaya cinismo de Manuel Bartlett El mandatario reiteró que la CFE pagará por los daños provocados a cientos de familias tabasqueñas Promoverá el Partido Acción Nacional denuncia contra Manuel Bartlett por manejo irregular de CFE Ya habrá tiempo para echar culpas y responsabilizar a mi gestión de lo que pasa en Tabasco Así lo dice el exalcalde de Centro Gerardo Gaudiano convocando a hacer a un lado las acusaciones y trabajar en apoyos a los dignificados por las inundaciones Rogelio Jiménez Pons se desmarca de la construcción del parque lineal Y califica de mezquinas acusaciones en su contra aunque sí reconoce haber hecho el anteproyecto de la obra El también responsable del Tren Maya explicó que la loza principal y el muro del parque lineal ya estaban construidos por lo que señaló que la obra desde un punto de vista estructural es superficial o cosmética Avanzan acuerdos para que Tabasco tenga un verdadero plan contra inundaciones En el encuentro en Palacio Nacional fue presentado el programa integral anunciado por el Ejecutivo Federal que contempla acciones para mitigar los efectos de las anegaciones Más de 3 millones de metros cúbicos de agua han sido desalojados en los municipios afectados por las inundaciones extraordinarias Repórtala con agua Está garantizado abasto de productos durante la contingencia Se exhorta a la población a no generar compras de pánico ya que las cadenas comerciales cuentan con centros de distribución en Tabasco que garantizan el abasto de los productos Detienen a cuatro personas más por saqueos y robos en comercios en la zona de Gaviotas Ya van 12 detenidos La Ciudad de México, Tamaulipas, Durango, Puebla y Veracruz han comenzado a enviar víveres al centro de acopio del DIF estatal Pemex también se solidariza con Tabasco El director general Octavio Romero Oropesa ordenó el envío de 10 unidades médicas móviles y otros equipos en apoyo a la población damnificada Abren paso a unidades de carga en La Majagua garantizando abasto de alimentos en la zona parrilla ante escasez de alimentos que se registraba en la zona por compras de pánico El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se hará un censo para entregar apoyos directos a damnificados acá en Tabasco casa por casa una vez que pase la contingencia Con recursos propios, el gobierno municipal de Calpa de Méndez entrega despensas en comunidades afectadas por inundaciones La Secretaría de Marina inició el operativo de traslado de ayuda humanitaria al municipio de Tacotalpa por vía aérea Tabasco suma 3.072 muertes por coronavirus y 35.207 casos positivos en las últimas 24 horas En la entidad se registraron 84 nuevos casos positivos y 4 defunciones Crecen ligeramente en números de pacientes activos y hospitalizados No es momento de confiarnos ni de relacarnos, insiste la Secretaría de Salud Lluvias para Tabasco de hasta 50 milímetros se prevén hasta el próximo 18 de noviembre según la previsión de la Conagua Un avalacer en la comunidad de León Zárate, primera sección de Comalcalco dejó como saldo a un policía lesionado y el aseguramiento de una camioneta, armas de fuego, cartuchos útiles, droga, dinero en una casa de seguridad En información nacional le asignan menos dinero a la vacunación Los diputados ya avalaron en lo general el presupuesto 2021 La oposición acusa que no hay una partida para asegurar el acceso universal y gratuito a la cura contra el COVID Tampoco se sabe dónde quedaron los 33 mil millones de pesos del fondo del Insabi El Instituto Nacional Electoral no podría efectuar una consulta popular si la Cámara de Diputados no aprueba el presupuesto de 1.499 millones de pesos para ello El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales indicó que Pío López Obrador, hermano del presidente de México y el excoordinador general de Protección Civil, David León aseguran que los videos que fueron difundidos en redes sociales son falsos La senadora Lili Tellez pidió la destitución inmediata del coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas por defraudación fiscal le corresponde una pena de dos a nueve años de prisión por defraudación fiscal por adquirir comprobantes fiscales de una empresa fantasma, señala El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ordenó a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios entregar permisos en automático a las empresas extranjeras para la importación de medicamentos El subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, aseguró que a México no se importarán vacunas o medicamentos de baja calidad para combatir el COVID-19 y destacó que algunos han llegado al país pero no han pasado por COFEPRIS porque cuentan con una certificación internacional México registra 978 mil casos de COVID-19 y 91 mil 842 defunciones La Secretaría de la Defensa Nacional reportó que están a punto de superar los 5 mil elementos militares contagiados de COVID-19 Aumentará el precio de la tortilla a partir del mes de diciembre en todo el país El ajuste se debe al aumento que ha tenido el agua, el maíz, los combustibles, el papel, la transportación, entre otros La embajadora de México en Estados Unidos, Marta Barsena indicó que México no ha felicitado al presidente electo del país norteamericano Joe Biden por un principio de política exterior Estas y otras noticias usted podrá ver y escuchar en la primera edición de Poder Informativo Le invitamos a que se quede con nosotros Muy buenos días, es un gusto poderle saludar a la mitad de la semana, miércoles 11 de noviembre del año 2020 Soy Ángel Antonio Jiménez, en nombre de todos mis compañeros agradezco su preferencia, su sintonía Y le invito a que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana Le presentaremos información de los acontecimientos que pasan tanto en Tabasco, México y el mundo Saludamos afectuosamente y agradeciendo su sintonía Quienes nos escuchan a través de la grande de Tabasco por el 89.7 De su frecuencia modulada, también a quienes nos ven por la señal de Canal 10 Allí en la Chontalpa, al resto del mundo que lo hace a través de www.grupobx.com Es nuestra dirección electrónica en internet y a quienes se suman A lo largo de la transmisión totalmente en vivo a través de Facebook Live En nombre de la profesora Patricia Chamelis, la gerente general del Grupo BX Reiteramos el agradecimiento Nos acompaña también en esta mañana nuestra compañera Cintia Pérez Muy buenos días, Cintia Ángel, buenos días, también un saludo al auditorio que nos sintoniza este miércoles 11 de noviembre, mitad de semana La invitación para que nos acompañe hasta las 10 de la mañana Le recuerdo nuestros teléfonos en el estudio para que se pongan en contacto con nosotros Las líneas telefónicas en cabina, el 99.33.15.86.00 Y el 99.33.15.62.23, extensión 105 También la línea de WhatsApp exclusiva para mensajes El 99.32.20.32.81 Para que se pongan en contacto con nosotros Le repito, 99.32.20.36.81 Para que se pongan en contacto desde estos momentos con nosotros Iniciamos con la información, el pronóstico De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua Será hasta el próximo 18 de noviembre Cuando en Tabasco se registrarán lluvias puntuales De 25 a 50 milímetros Durante la sesión ordinaria del Comité Nacional de Grandes Presas Ricardo Prieto, gerente de meteorología y climatología Explicó que durante los próximos ocho días La influencia de una baja presión estaría ocasionando precipitaciones En el territorio tabasqueño En la semana siguiente del 18 al 25 de noviembre Continúan lluvias importantes En lo que es el litoral del Golfo de México Y sobre todo en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche Yucatán y Quintana Roo Indico 7 de la mañana con 44 minutos La pausa y volvemos En Poder Informativo Las noticias son de verdad Manda tu denuncia al 99.32.20.36.81 O comunícate con nosotros Al 315.86.00 O al 315.62.23 Regresamos Audio Jumbo 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 Una televisión diferente La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter, arroba XHVX Tabasco Y en Instagram como Grupo VX Mión Bajo Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida Enamorado de Jesús enamorado Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde En tu estación XHVX 89.7 La Grande de Tabasco Enamorado de Jesús 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Grupo VX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCVX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De Viva Voz Entrevista, análisis y opinión ¡Ay! ¡Anda papá! ¡Vamos al hospital! ¡Me da miedo, hija! ¡Miedo tengo yo! ¡Apenas puedes respirar! Y el oxímetro marca 93 No esperes el peor momento Acude a tu hospital más cercano Y recibe la atención adecuada Ante síntomas de COVID-19 En Tabasco Hay hospitales equipados Y médicos listos Para recuperar tu salud La atención a tiempo Puede salvar tu vida Secretaría de Salud Cámara de Radio y Televisión Delegación Tabasco Audio Jump Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente En Poder Informativo Las noticias son de verdad Manda tu denuncia al 9932-203681 O comunícate con nosotros Al 315-86-00 O al 315-6223 ¡Continuamos! Ya son las 7 de la mañana Con 48 minutos 7.48 La demanda contra Comisión Federal de Electricidad Pues el tema Está causando cada vez polémicas Señalamientos de una y otra parte Cada vez más fuertes El asunto Ya se ha inclusive Analizado, debatido A nivel nacional Ayer Usted recuerda que Que ha habido el anuncio De demandar a la CFE No a su titular Pues a la De a la dependencia Para que responda Por los daños Que ha causado Acá en Tabasco Por el desfogue Presuntamente irregular De la presa Peñitas Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador Desde acá Desde Tabasco Ha exonerado De toda culpa Al funcionario De su gobierno Al director general De la Comisión Federal De Electricidad Manuel Bartlett El gobernador De Tabasco Insiste en que Va a seguir La demanda Ayer Fue cuestionado Manuel Bartlett De este tema El director general De CFE Manuel Bartlett Díaz Señaló que Le daba risa O le da risa La demanda Que el gobierno De Tabasco Presentará En contra De la empresa Productiva Para que responda Por los daños Que se han ocasionado En varios municipios De Tabasco Por el presunto Mal manejo En su turbinación Abordado Al término De la reunión En Palacio Nacional Donde se Abortó El plan integral Para evitar Nuevas inundaciones Para Tabasco El funcionario Federal Solo se limitó A responder Que hay gente Que solo busca Responsables De sus torpedes La demanda Del gobierno De Tabasco Sigue contra La CTE La demanda Del gobierno De Tabasco Contra la CTE Sigue O ya se Prendió Sacar un vehículo Por favor Por su parte El gobernador De Tabasco Adán Augusto López Hernández Quien también Acudió a esa reunión Sostuvo que confía En el Estado De Derecho Y se presentará La demanda Haciendo notar Que si hay Afectaciones En varios municipios De Tabasco Por esta Turbinación Irregular La demanda Del gobierno De Tabasco Sigue contra La CTE La demanda Del gobierno De Tabasco Contra la CTE Sigue O ya se Prendió Sacar un vehículo Por favor Esa demanda Me da A través de su Cuenta de Twitter La demanda Del gobierno De Tabasco A ver Adrien Por favor De este Ponga el micrófono Eso es A través de su Cuenta de Twitter El mandatario Tabasqueño Calificó como Cínico El comentario Del titular De la CTE Toda vez que la comisión Fue la responsable De inundar A tres De los diecisiete Municipios Del estado Señor Vaz Escribió El gobernador Eso No se llama Torpeza Se llama Irresponsabilidad Y negligencia Criminal López Hernández Añadió Que el error De cálculo En la operación De la presa Peñitas Se debe Reparar Y que ya Habrá oportunidad De hablar En los Tribunales Pues La postura Del Director General De la Comisión Federal De Electricidad Pues habla De que Se siente Protegido De que No habrá De proceder Posiblemente Esta demanda En contra De la empresa Que Él Dirige Y usted Recordará También Que apenas Hace unos días Él dijo Que amaba Tabasco Yo no sé Si no fue La mejor Respuesta Que habría Dado Sobre esta Demanda Quizá Posiblemente Decir Yo respeto O que sean Las autoridades Que decidan Si es viable O no Pero a decir Me da risa Y solo se buscan Responsables De las torpezas Que se hacen No sé A quién Se refirió Pero son Las palabras Del director General De don Manuel Bartlett El gobernador Obviamente Pues Dice Que Que es Cinismo De parte Del propio Funcionario Del gobierno Federal Algunos han Dicho Que demandar A comisión Federal Es demandar Al gobierno De la república Porque quiera O no Comisión Federal De electricidad Forma parte De la De la Estructura Del gobierno Federal Y Obviamente Es el Estado Contra la Federación Es demandar También Al propio Andrés Manuel López Obrador En nuestro País Nada Se mueve Si no Se tiene El consentimiento Del presidente Obviamente Hay una Un reconocimiento Que hubo Un mal Cálculo En el Desfogue De presas Ya se Equivocó Cuando se Le cayó El sistema A don Manuel Bartlett Y que Hablan De que No ganó Aquella vez El PRI Sino Que ganó Fue El PRD Con su Candidato Coctemo Cárdenas Ahora se Vuelve Equivocar En el Cálculo Casualidad De la Vida Pues ahí Están Estos datos Para el Análisis De lo Que pasa Con Este Este Personaje Este que se dice Ser Casi Casi Tabasqueño Porque Su Papá Fue Gobernador De El Estado De Tabasco Hace Ya Muchos Años Y Que Por Cuestiones Políticas Tuvo Que salir Huyendo De El Territorio El PAN A través De su Senadora Xochitl Galvez Asegurado Que También Presenterá Ante El Senado De La República Un Punto De Acuerdo Para Que Se Lleva A Cabo Una Investigación Para Conocer La Negociación De Gasoductos En La Que Se Tendrá Que Pagar 4.500 Millones De Dólares Adicionales Y Que Significa Una Falta Administrativa En Perjuicio Del Erario Sobre Todo Que Habrá Aumentos Crecientes En La De Dejo También Que Se Va A Promover Una Denuncia Por El Irregular Manejo Que Se Lo Que Dice Manuel Bartlett Dice La Panista Que No Es Cierto Que Se Dice La Auditoría Superior De La Federación Porque No Se Tiene Información De Los Ciudadanos Los Senadores De La República No Tenemos Esa Información Agregó Por Tanto No Hay Elementos Suficientes Para Decir Que Se Ahorraron 4.500 Millones De Dólares Pero La Auditoría Superior De La Federación Si Tiene Documentos Por Lo Tanto Hoy Por Hoy Yo Le Creo La Auditoría Dijo La Panista Entonces Se Estará Presentando Un Punto De Acuerdo En El Senado De La República Para Que Se Haga Una Investigación Sobre Este Tema De La Comisión Federal De Electricidad Y Ese Sería No En Apoyo A Tabasco Sino En El Manejo Que Ha Tenido La Comisión Federal De Electricidad Y Ya En Otros Temas También Sobre La Construcción Del Parque Lineal En El Malecón Que Por Ahí Estaba Filtrándose El Agua Se Ha Mencionado A Rogelio Jiménez Pons De Ser El Responsable O Tener Algo De Responsabilidad Ayer A través De Una Carta Dijo Lo Siguiente Así Es El Titular Del Fondo Nacional De Fomento Al Turismo Rogelio Jiménez Pons Pues Calificó Como Inaceptable Y Mezquino Los Señalamientos En Su Contra Sobre La Construcción Del Parque Lineal En El Malecón Carlos Amadrazo El Titular Del Fonatur Rogelio Jiménez Pues Precisó Que Cuando Se Inició La Construcción Ya No Era Asesor Del Presidente Municipal Gerardo Gaudiano Por Lo Que No Participó En Esa Etapa De Construcción Del Parque Lineal Fue Lo Que Dijo A Través De Una Carta Aclaratoria Luego De Que Algunos Medios De Comunicación Lo Señalaran Como El Responsable Tras Las Declaraciones Del Gobernador Adán Augusto López Quien Calificó De Criminales A Los Encargados De La Construcción Del Parque Lineal Por Haber Hecho Una Plataforma De Unicel Por Donde Se Filtró Agua Del Río Grijalva Hacia El Malecón Carlos Amadrazo La Noche Del Domingo Jiménez Pons 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 Que Su Participación Solamente Consistió En Elaborar Un Anteproyecto Que Le Entregó A Ese Entonces Al Ayuntamiento De Centro Sin Embargo Precisó Que No Desarrolló El Proyecto Ejecutivo Todavía Menos La Ingeniería Detalle No Obstante Explicó Que La Loza Principal Y El Muro Del Parque Lineal Ya Estaban Construidos Desde La Administración Del Gobernador Andrés Granier Melo Por Lo Que Señaló La Obra Desde Un Punto De Vista Estructural Es Solo Superficial O Cosmética Por Lo Que Dijo Se Apoya En Estructura Previa Y Además Le Quita Peso Y Tamaño A Lo Que Era El Senma Explicó Que Lo Que Se Hizo En Aquel Momento Fue Quitarle El Segundo Piso Y Las Techumbres Así Como Las Columnas Sobresalientes Del Nivel De La Loza Principal Con El Fin De De Dejar Un Solo Nivel En El Parque De Igual Forma Precisó Que Se Quitaron Por Completo Partes De La Loza Principal Y Columnas De Un Par De Entrejes Que Salían Hacia El Río El Ahora Funcionario Federal Enfatizó Que Para Recibir El Talud Jardinado Se Hizo Un Segundo Muro De 1.50 Metros Paralelo Al Muro De Contención Y Existente Construido Por La Conagua El Cual Precisa Se Dejó Intacto Gobernador Adán Augusto López De Estos Uniceles Que Se Habían Encontrado En El Muro Allí Del Malecón Al Respecto También Rogelio Jiménez Pons Pues Precisa Que De Acuerdo Al Procedimiento Constructivo Convencional Pues Se Rellenó Con Unicel Pero Esto Solamente Fue El Espacio Entre Ambos Muros Para Aislar Y De Esta Forma Evitar El Contacto Y No Permitir Que Se Acumularan Animales O Basura Es La Explicación Que Hace El Titular Del Fonatur Sobre Este Proyecto Del Parque Lineal Que Dice Él Ya No Participó Precisamente En La Construcción Ya No Era Asesor Pero También Pues Defiende Al Al Mismo Tiempo Es Esta Obra Allá En El Senma Son Las Siete De La Mañana Con 58 Minutos La Pausa Y Volvemos En Poder Informativo Las Noticias Son De Verdad Manda Tu Denuncia Al 99 32 20 36 81 O Comunícate Con Nosotros Al 3 15 86 00 O Al 3 15 62 23 Regresamos Audio Jango Audio Audio Canal TVX Canal TVX Una Televisión Diferente La Grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como Grupo BX Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde en tu estación XHBX 89.7 La Grande de Tabasco Enamorado de Jesús te da la bienvenida 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz Entrevista, análisis y opinión Ay Anda papá, vamos al hospital Me da miedo hija Miedo tengo yo Apenas puedes respirar Y el oxímetro marca 93 No esperes el peor momento Acude a tu hospital más cercano Y recibe la atención adecuada Ante síntomas de COVID-19 En Tabasco hay hospitales equipados Y médicos listos para recuperar tu salud La atención a tiempo puede salvar tu vida Secretaría de Salud Cámara de Radio y Televisión Delegación Tabasco Audio Jumbo 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 Canal TVX Una televisión diferente En Poder Informativo las noticias son de verdad Manda tu denuncia al 9932-203681 O comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223 Continuamos Son las 8 de la mañana con 2 minutos Y seguimos con más información antes de que concluya este año El gobierno federal comenzará a ejecutar las primeras acciones Orientadas a prevenir y evitar una nueva inundación Como la que en este momento sufre Tabasco Resultó el gobernador Adán Augusto López Hernández Luego de participar en una reunión en Palacio Nacional de la Ciudad de México Que fue encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador El mandatario confirmó que en el encuentro fue presentado el programa integral Que recién anunció el Ejecutivo Federal que contempla cuatro rubros Dragado de ríos, construcción de bordos de contención y canales de alivio Control en la operación de las hidroeléctricas del Alto Grijalva Acciones de desarrollo urbano para la introducción de drenaje, agua potable y vivienda Así como el fortalecimiento de los programas de bienestar Se busca que a mediano plazo y corto haya una serie de obras de infraestructura hidráulica Que ayuden a prevenir que haya inundaciones en los centros poblacionales Fue lo que explicó López Hernández Ocho de la mañana, ocho de la mañana con cuatro minutos Voy a la línea telefónica, saludo por esta vía al diputado federal Manuel Rodríguez González ¿Cómo le va diputado? Pues titánica labor que están realizando allá en el Congreso La aprobación del presupuesto para el próximo año Pues se habla que no hay aumento para los estados Si me puede abundar un poco más de lo que justamente se estaba discutiendo Sí, ¿qué tal? Muy buenos días Ángel Qué gusto saludarte y saludar a todo el público que ve tu programa Comentarte que, bueno, pues el tema presupuestal es un tema muy sensible Y que, bueno, también depende mucho la óptica en que se vean las cosas Porque, pues se habla de que hay una reducción hacia los estados Cuando en realidad hay una reducción general en el presupuesto De toda la administración pública de los tres órdenes de gobierno Y esta razón se debe a que la actividad económica mundial y la de México Se vino abajo precisamente por la pandemia COVID-19 Esto es un tema mundial Todos los países del mundo están disminuyendo sus presupuestos Entonces, si no lo vemos desde ese punto Pues pensamos que por alguna razón intencional Se le está bajando el recurso a los estados Cosa que no es así La disminución es pareja en el mismo porcentaje a todos los estados Y es por esa situación que no se puede evitar Especialmente porque el compromiso del gobierno Es de tener finanzas sanas Y de atender las prioridades también que hay en el país Y la número uno es precisamente el tema de combatir la pandemia De atender la salud, la vida de los mexicanos Y poder poco a poco reactivar la economía Y para eso, bueno, pues sí, efectivamente hay recursos Que van a garantizar tanto la atención a la salud Como también la parte de ir impulsando la reactivación económica Y que, bueno, pues esperemos que para 2021 La tan ansiada vacuna COVID-19 ya pueda estar probada Ya pueda ser aplicada a todos los seres humanos Para efectos de superar esta pandemia Y poder encarregarnos nuevamente a una economía vigorosa Que pueda dar la pauta para el crecimiento económico Y el desarrollo que queremos ¿Qué rubro se impacta o impactará estas reducciones, diputado? Pues en algunos casos es un impacto directo Pero otros, precisamente por lo que comento Que hay que mantener ahí las prioridades Esos o mantienen o incluso suben un poco su presupuesto Especialmente, como lo acabo de comentar hace un rato Todo lo que es vinculado a la atención de la salud Pero en general hay una reducción del presupuesto en todas partes Y como comenté hace un momento Esto parte de que la actividad económica Es decir, la economía mundial y la de México Incluido, bajó Pues tenemos que ser responsables Para diseñar un presupuesto que vaya acorde A lo que se va a recaudar de impuestos y de derechos En 2021 Pero que provienen de lo que se hizo en el año 2020 Que está por concluir Ahora, diputado ¿Qué tan cierto es lo que se maneja En algunos medios nacionales de la reducción Por ejemplo, vacunación del 0.3% Que significa eso de 7 millones de pesos Para este rubro Comparado con lo que se está todavía ejerciendo en este año ¿Hay una reducción para el rubro de vacunas? Bueno, quiero recordarles al público Que el presidente de la República Fue el primero que hizo el anuncio De que México sería el país que tendría la vacuna COVID-19 totalmente gratuita Financiada precisamente por el gobierno Para que fuera universal y gratuita para todos Es decir, los recursos para esa vacuna Desde este año están cubiertos Y el respaldo para el próximo año está Lo que escucharon ustedes Fueron posicionamientos políticos De la oposición Que están en su momento estelar del año De decir Nosotros consideramos que el gobierno está mal Y por eso tenemos que modificar el presupuesto Pero es una postura política Cuando previamente tenemos el compromiso Del presidente de la República Que no nos ha dado motivos De haber mentido en el pasado Que por el contrario Ha sido siempre un hombre congruente Compromitido con los ciudadanos en general Pero en especial con los que menos tienen Pues es evidente que el tema De la vacuna COVID-19 Está totalmente cubierto Y no tenía que esperar A que la oposición le dijera Que incluyera los recursos Cuando él mismo fue el que hizo el compromiso Nosotros le hemos dado a los medios Como diputados federales Para que cuente con los fondos suficientes Inclusive hablaban de Que no se tenía claro del fondo Para la salud del Insabi Como digo Son temas O más bien posicionamientos políticos Tratando de confundir al ciudadano Que no entiende Y no tiene por qué hacerlo Porque son temas muy técnicos En donde ya está garantizado el recurso No tan solo para la vacuna COVID-19 Sino también que siga la atención En los hospitales En los centros de salud Para poder mantener sanos Y sobre todo salvar la vida De los mexicanos Ante esta terrible pandemia Del COVID-19 Se aprueba en lo general ¿Qué es lo que falta para pasarlo Luego al Senado, diputado? Pues se presentaron Una cantidad muy importante De reservas Esto es algo normal Sucede año con año Y estas reservas Se presentan Durante Pues de aquí A máximo El día 15 De este mes Que es el plazo Que establece la ley Y estas reservas Lo que pretenden Es modificar en algo El presupuesto En algo específico Si estas reservas Son aceptadas Para discusión Se sigue un procedimiento Parlamentario En el pleno Y luego se somete A votación económica Y así Hasta terminar Terminar todo el proceso Las que son Aprobadas Se someten De manera global A consideración Del pleno Y ya Se vota Las que se voten Favorablemente Se integrarán Al presupuesto ¿Esto qué quiere decir? Que el presupuesto En lo general Ya está aprobado La base La esencia Del presupuesto Pero que algunas cosas Todavía pueden cambiar Esto Pues yo se los podré Informar Una vez que Concluyamos Con el proceso Dentro de Aproximadamente Hora y media Reiniciaremos La sesión Para continuar Con este proceso Ahora sí Como decimos De manera coloquial Todavía le falta Algo Va para largo Lo del presupuesto En lo particular De los temas Que se han Reservado ¿Verdad? Sí Por supuesto Faltan Muchas horas De discusión Y seguramente Habrá Algunas reservas Que se aprueben En beneficio De la gente Ese es el compromiso Que tenemos Los diputados Federales Específicamente Los del grupo Parlamentario De Morena Y estaremos Y estaremos Muy atentos Y participando En los trabajos Porque Es precisamente Parte esencial De nuestra labor Además es facultad Exclusiva De la Cámara De diputados La aprobación Del presupuesto Hace rato Comentabas Que le íbamos a mandar Al Senado En el caso Del presupuesto Una vez Que ya está aprobado Siendo facultad Exclusiva De nosotros Ese es el presupuesto Y se comunica De manera formal Ya al gobierno Y se da A conocer A los ciudadanos En general Que bueno Que hace la precisión Entiendo que Ya en un momento Pues van Como lo informa Van a reiniciar Los trabajos De esta jornada Hace largas Que han tenido Allá sesionando Para en este caso El tema del presupuesto Nada más preguntarle Sobre la visita Que hizo Allá A Paraíso A lo que es La refinería De Dos Bocas Que se está construyendo Invitado por la Secretaria de Energía Rocío Nale Que pudieron constatar Diputado Pues constatar Que el avance Es significativo Que va En los tiempos Que ha estado Comunicando El ingeniero Rocío Nale Que Vamos a poder Tener Refinería Para el primero De julio De dos mil veintidós Ya funcionando Que Es Impactante Ver Lo que se está Haciendo ahí Es un trabajo Muy bien Organizado Los avances Ya son Se pueden Apreciar A simple vista Y que Bueno pues Por un lado Está contribuyendo Ese proyecto A la reactivación Económica En Tabasco En específico En Paraíso Y en su zona De influencia Que De los Cuarenta y tres mil Empleos Que se Proyectan Va a crear Esa obra Estratégica De lo que Se ha realizado Hasta ahora Pude constatar La evaluación Que nos indica Que el setenta y tres Por ciento De quienes Han estado Trabajando ahí Son Tabasqueños Cosa Que a mí me da Mucho gusto Y por otro lado También pude Constatar Algo Muy importante Que Siendo Una obra Estratégica Como mencioné En su momento Pues ha sido La obra Más atacada Por quienes Están en contra Del proyecto Que encabeza Silenciado Andrés Manuel López Obrador Y que ha sido Motivo De muchos Infundios Entre ellos De que es Una obra Que se inunda Y el día Que la visité Si bien es cierto Que al principio Solo lloviznaba Sí Alrededor de Tres, cuatro horas De haber iniciado El recorrido Empezó a llover Muy fuerte Por espacio De más de dos horas Y pude constatar Que lo que se presentan Son encharcamientos Pero No La inundación En la que Hacen gala Los opositores A esta obra Tan importante Para la seguridad Y soberanía energética Pero también Tan importante Para todos los tabasqueños Para ser Un factor Importante De reactivación Económica Y de fortalecimiento De la actividad Productiva De Tabasco Es decir Que estas lluvias Históricas Han probado Que la Estructura Pues Está Idealmente Construida Sí Por supuesto Y están Participando Ahí Especialistas De cada una De las áreas Pude Platicar Con especialistas En la parte De lo que fue La plataforma Que se instaló Ahí Y también Del drenaje Gente Especialista A nivel Mundial En específico Los número uno A nivel mundial Y bueno Pues Con esa Lluvia Excesiva Que hemos tenido En los últimos 50 días En Tabasco Pues Se ha demostrado Que el trabajo Ha sido eficiente Porque fuera De esos Encharcamientos Que rápido Escurren La obra Está perfectamente Hecha Muy bien Diputado Agradezco La disponibilidad De platicar Con el auditorio Acá de Tabasco De Poder Informativo Le envío un abrazo Muchas gracias Ángel Pendientes Con el tema Del presupuesto Gracias Diputado Buenos días Son las 8 De la mañana 17 minutos El corte Y regresamos En seguida En Poder Informativo Las noticias Son de verdad Manda tu denuncia Al 9932 20 36 81 O comunícate Con nosotros Al 315 86 00 O al 315 62 23 Regresamos Audio Jump Canal TVX Una televisión Diferente La Grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página En Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Mioen Bajo Suscríbete a nuestro canal De YouTube Como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 De FM La radio que te lee Y escucha Tu programa Enamorado de Jesús Te da la bienvenida Enamorado de Jesús Te esperamos este sábado A partir de las 2 de la tarde En tu estación XHBX 89.7 La Grande de Tabasco Enamorado de Jesús 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XDX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Ay Anda papá Vamos al hospital Me da miedo hija Miedo tengo yo Apenas puedes respirar Y el oxímetro marca 93 No esperes el peor momento Acude a tu hospital más cercano Y recibe la atención adecuada Ante síntomas de COVID-19 En Tabasco Hay hospitales equipados Y médicos listos Para recuperar tu salud La atención a tiempo Puede salvar tu vida Secretaría de Salud Cámara de Radio y Televisión Delegación Tabasco Audio Jump Canal TVX Una Televisión Diferente En Poder Informativo Las noticias son de verdad Manda tu denuncia al 9932-2036-81 O comunícate con nosotros Al 315-86-00 O al 315-62-23 Continuamos Son las 8 de la mañana 21 minutos 8 con 21 Pues escuchando la información De Cintia Que le estaba proporcionando Pues No hay algo nuevo Que hayan abordado ayer En el Palacio Nacional No se supone que Esta reunión Entre los gobernadores De Tabasco y Chiapas El presidente de México Estuvieron también Otros funcionarios Para este Le llaman Plan de fondo Plan Programa integral Programa integral De fondo Para salvaguardar A Tabasco De las inundaciones Ya lo había dicho Desde el sábado ¿No? El presidente ¿Qué se dijo nuevo? A ver si me Nada, ¿verdad? Así es Retomando la información Que estaba presentando Hace unos momentos Sobre este programa integral Que fue recién anunciado Por el Ejecutivo Federal Y que pues Fue presentado En esta reunión En Palacio Nacional Que contempla Cuatro rubros El dragado de ríos Que ya se había anunciado Inclusive desde el 9 de noviembre De octubre Perdón Cuando vino el presidente Allá A la presa Ya lo dijo Que iban a tragarse Que incluso la marina Iba a adquirir dragas ¿No? La construcción de bordos De contención Y canales de alivio Alivio al control En la operación De las hidroeléctricas Del Alto Grijalva Así como acciones De desarrollo urbano Para la introducción De drenaje Agua potable Y vivienda Y el fortalecimiento De los programas De bienestar El mandatario Agradeció el apoyo Y atención Que el presidente López Obrador Tiene con Tabasco Y los tabasqueños Por el momento No se tiene Un estimado De la inversión Del proyecto El gobernador Adelantó Que la próxima semana Pues habrá Una nueva reunión Otra Otra reunión En la que se comenzarán A definir Las acciones Ejecutar Que podrían iniciar A principios De diciembre La idea Dice Es que nunca más Tabasco Vuelva a sufrir De inundaciones Sobre la actual Emergencia De Tabasco Comentó Que en este momento La prioridad Del gobierno Del estado Es salvaguardar La integridad De las personas Afectadas Por las inundaciones Y brindar Atención A las familias Refugiadas En los albergues Temporales Señala Que se está Trabajando De manera Coordinada Gobierno Del estado Gobierno Federal Secretarías De la defensa Nacional De la marina La guardia Nacional Y los gobiernos Municipales Afirmó Que el gobierno No ha sido Rebasado Por la emergencia Aunque la economía Del estado Se ha visto Fuertemente Golpeada Por la pandemia Del COVID-19 Y ahora Con las inundaciones Se aseguró Que con el apoyo Del gobierno Federal Y las medidas De ahorro Implementadas Desde el inicio De la administración Tabasco Saldrá adelante Es mucho pueblo Para tan poca lluvia Expresó el mandatario López Hernández Agregó Que hay un daño Evidente En los sectores Productivos Del estado Por lo que Las autoridades Esperarán A que desciena Las aguas Para valorar El impacto E implementar Programas de apoyo Directo A los productores Ya también lo dijo El presidente Ayer Que el censo Que va a ser Casa por casa No veo otra forma De que haga un censo Control remoto No se puede ¿Verdad? Para Hacer la entrega De los Tener el censo De los afectados Y saber cuánto Es lo que se va a apoyar Es lo correcto Un censo Desde la Ciudad de México Pues obviamente No sería El idóneo Tiene que ser Donde fue Porque luego Hay inconformidades Cierran carreteras Y la gente Termina en el bote Me dicen En algunos mensajes Es un llamado Que hace en el centro De salud Me dice De Comalcalco Debe ser El hospital ¿Verdad? Este Para saber Si hay vacunas Para recién nacidos Dice la señora Mari Si me puede especificar Doña Mari Donde se encuentra usted Recuerde Cuando mande su mensaje Por favor Indíquenos De donde nos escriben Donde nos están Escuchando Algún aviso Procure que lleve Hora, lugar, fecha y día O sea, fecha y día Lo mismo Pero Este Que quede claro El mensaje Para que no haya dudas Me dicen En otro mensaje Preguntan a la dirección De el colegio De bachilleres Si van a pagar Lo de las becas Benito Juárez De Cárdenas Los estudiantes De esa De esa comunidad De Villa Benito Juárez Están preguntando ¿Cuándo se van a hacer? Primero si se van a hacer ¿Y cuándo? Preguntan al colegio De bachilleres La ermita De la Virgen del Carmen Piedras Negras En Cárdenas Invita a sus feligreses Para mañana jueves A su celebración Eucarística A las 4 de la tarde Les recuerdan Que deben usar Cubrebocas El viernes La Santa Misa Es a las 8 de la mañana Mañana Jueves Celebración Eucarística A las 4 de la tarde Y el viernes Misa 8 de la mañana En otro mensaje más Avisan a los adultos mayores De la ranchería Tránsito Tular Adultos mayores De tránsito Tular De Comalcalco Mañana jueves 12 de noviembre A las 10 de la mañana Se entregará su apoyo En el lugar de costumbre Deben llevar cubrebocas Guardar la distancia Entre uno y otro También avisan A los que quieran Sulfato de cobre Que pasen con el delegado Rosendo Rodríguez Arce Es el delegado municipal De tránsito Tular Es el aviso Que hace Me dicen En otro mensaje Es un llamado A las autoridades Delegacionales De la comunidad De Reyes Hernández Segunda sección En Comalcalco Me dicen aquí Que los responsables Para ver si tienen La capacidad De reparar Un tope Que está en la entrada Del kinder Octavio Paz De la comunidad Ya que está Deteriorado Pues ya no cumple su función Tanto motociclistas Automovilistas Como camionetas De carga Y transporte Ya no se detienen Ya no le bajan A la velocidad Poniendo en riesgo A la gente Que transita por ahí Que va a pie Pueden provocar Un accidente Es MacArthur Pulido Ricardes Quien hace el llamado Para la reparación De ese tope Avisan que la ranchería Oriente Cuarta sección Que es Me dicen Ahí van a estar Atendiendo a la gente En una taquería No me dan En la dirección Exactamente Me dicen En otro En otro mensaje Es un llamado Que hace El director De seguridad Pública De Comalcalco El director De seguridad Pública Municipal Le hacen El llamado A él Ya que hay Un depósito En Sargento López Primera Pues hay gente Tomando en el lugar Y pues le falta En el respeto A las personas Que pasan Por el lugar A mujeres Le falta En el respeto Solicitan Rondín Me dicen Mayor seguridad Se supone Que el depósito Es nada más Para llevar No para que Se queden Ingeriendo Ahí El rondín Lo piden Entre 3 y 5 De la tarde Les recuerda Quien escribe No es que deben Guardar la sana Distancia Es el llamado Que hacen De la comunidad De Sargento De Sargento López Primera Para seguridad Pública Municipal En Comalcal El señor Saúl González Hernández Suplica A quien haya Encontrado Una billetera Que extravió En la tienda Coplamar De Zapotal Segunda sección Que la devuelva Primera sección Momento Momento del corte En Poder Informativo Las noticias Son de verdad Manda tu denuncia Al 9932203681 O comunícate con nosotros Al 3158600 O al 3156223 Regresamos Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página En Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Y en Bajo Suscríbete a nuestro canal De YouTube Como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 De FM La radio Que te lee Y escucha Tu programa Enamorado de Jesús Te da la bienvenida Enamorado de Jesús Te esperamos este sábado A partir de las 2 de la tarde En tu estación XHBX 89.7 La grande de Tabasco Enamorado de Jesús 89.7 La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Es tu radio Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Ay Anda papá Vamos al hospital Me da miedo hija Miedo tengo yo Apenas puedes respirar Y el oxímetro marca 93 No esperes el peor momento Acude a tu hospital más cercano Y recibe la atención adecuada Ante síntomas de COVID-19 En Tabasco Hay hospitales equipados Y médicos listos Para recuperar tu salud La atención a tiempo Puede salvar tu vida Secretaría de Salud Cámara de Radio y Televisión Delegación Tabasco Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Canal TVX Canal TVX Una televisión diferente En Poder Informativo Las noticias son de verdad Manda tu denuncia al 9932-203681 O comunícate con nosotros Al 315-86-00 O al 315-6223 Continuamos Son las 8 de la mañana Con 33 minutos Continuamos con más información En esta primera edición De Poder Informativo Y desde el 30 de octubre Más de 3 millones De metros cúbicos De agua Han sido desalojados En los municipios Afectados por inundaciones Extraordinarias En Tabasco Reportó La Comisión Nacional Del Agua Durante la reunión Semanal del Comité Nacional De Grandes Presas Irán Velásquez Guevara De la Subdirección De Infraestructura Hidroagrícola Detalló que Con elementos De las Brigadas De Protección A la Infraestructura Y Atención De Emergencias Se continúa Trabajando En los municipios De Centro Calpa de Méndez Junuta Macuspana Nacajuca Tacotalpa Y Teapa De acuerdo Con la Conagua Los tirantes de agua Han sido Desde los 60 centímetros Hasta los 1.50 metros Mediante el bombeo De agua negada En coordinación Con otras dependencias Hasta el 9 de noviembre Se habían desalojado Más de 3 millones Doscientos treinta mil Metros cúbicos De agua Treinta de octubre Y los continuamos vigentes Estamos con equipo De bombeo En En municipio De Centro Específicamente En Villahermosa En Jalpa de Méndez Macuspana Tiapa Jonuta Nacajuca Y Tacotalpa Al momento Tenemos 22 elementos De la Brigada Del PIAE Que se encuentran Operando día y noche Treinta y dos Equipos especializados Para abatir Los niveles de inundación Al momento Se han desalojado Más de 3 millones De metros cúbicos En beneficio De más de 69 mil Personas La Conagua Informó Que los ríos San Pedro De la Sierra Puscatán Usumacinta Grijalva En su estación Por venir Así como el Turijá Se encuentran Todavía Por arriba De su nivel De desbordamiento Son las 8 de la mañana 8 de la mañana Con 36 minutos En más información La Fiscalía General De el Estado Se ha solidarizado Con los ciudadanos Realizando labores De salvamento Y vigilancia En las zonas Anegadas Elementos De la Policía De Investigación Y del equipo De reacción Y atención Ciudadana Se desplegaron En lanchas Y unidades motrices A las zonas Aledañas Al camillón Ubicado en la avenida Aquiles Calderón Marchena De Gaviota Sur Sector San José Así como la ranchería Tornolargo Del municipio De Centro Así también Los elementos De la Fiscalía Realizan labores De vigilancia Con el objetivo De disuadir Delitos Que atenten Contra el patrimonio De las familias Y comercios Enclavados En las zonas Afectadas Al momento Se ha brindado Ya apoyo Hasta ayer 150 Pero que Pudieran Ponerse A resguardo Y salvador La integridad Física Los apoyos Que se brindan Son sin costo Sin costo Para la población Y sin ningún Tipo de intermediarios Es de mencionar Que sobre la seguridad Y los saqueos Ayer Se había incrementado A 12 El número De detenidos Como presuntos Responsables Del saqueo De tiendas De conveniencia Ya justamente En la colonia Sur De aquí De centro La Secretaría De seguridad Y protección Ciudadana Reportó Que se Inició La investigación A 4 sujetos Más Por su probable Responsabilidad De los delitos De robo A comercio Y daño Son las 9 De la mañana Con 36 Minutos En unos minutos Vamos a platicar Con el senador Juan Manuel Fósil Por ejemplo Ayer que presentamos Información Le mandaban mensajes Preguntando ciertas cosas Bueno Aquí va a estar Para que usted Le pueda preguntar Y pueda él Responder Estará en unos minutos Más Juan Manuel Fósil Pérez Senador de la República Por el PRD Me escriben De santuario Del municipio De Cárdenas Allá comentan Que hay una persona Que identifican Con el apodo De El diablo viejo De santuario Segunda Dicen allá Que carecen De agua potable Pero que Le prenden El motor de agua Pero para venderla Que está sacando Jugosa Ganancia económica Las vende Según este mensaje A compañías Pero que es Con el consentimiento Del delegado Quieren que le pongan Un alto A este asunto Porque Dejan sin agua potable A la comunidad Vende varias pipas Según me están denunciando Desde aquella comunidad De santuario Segunda sección Me dicen En otro mensaje Hoy dice Hoy es el cumpleaños De Eddie Candelero Aguilar Por eso le envían Felicitaciones Que Dios lo bendiga De la ranchería Francisco Madero Segunda sección De parte de Nelly Muchas felicidades Habitantes de la calle Tito Rosas Del boulevard Leandro Rovirosa Hacen el llamado Al dueño de unas vacas Que tienen Dice Al fondo de la calle Que por favor Se haga responsable Las encierres Ya que todos los días De día y de noche Se salen Y llegan hasta cerca Del boulevard Pueden causar Un accidente Generan destrozos Además en los terrenos Y casas Y lo peor Lo acaban de Acaban de Destruir Me dicen Aquí la calle Si no tiene dueño Las van a vender Es lo que están Reportando De el municipio De Comalcalco Denuncian Que Las combis De la arena Segunda Que levantan Pasaje En la primera Los llevan a pasear A la segunda Y no les cobran La vuelta Nosotros que somos De la segunda Me dicen Ya no alcanzamos Hacen el llamado A los dueños De transportes Jíbaros Para que pongan Un alto A esta situación Habitantes de arena Segunda sección Dice que no están De acuerdo Con lo que hacen Las combis Es el mismo Tema En la primera Sección Llevan a pasear Hasta la segunda Y obviamente Antes de llegar Pues levantan Pasaje Y que Se supone Que dice Que es de Esa sección Me dicen En otro Mensaje Hacen un llamado A la alcaldesa De Comalcalco Lorena Méndez Deniz Para que tome Cartas en el asunto Hay una servidora De la nación De Pino Suárez Me dicen Que es muy Perpotente Grosera No sabe atender A quienes Pues le piden Información En esa comunidad Me dicen Que también Quieren Que la alcaldesa Revise Lo de la entrega De viviendas Que reparten Pero a gente Que no Lo necesita No me Firma nadie El mensaje Así que Como siempre ocurre Lo damos Con la reserva Del caso También me dicen En otro En otro mensaje Nos habla Don Jorge Gómez Santos Este legado De productores De coco Y sus derivados De Sánchez Magallanes Es el que le hablamos Ayer Pero no Mandaba buzón Don Jorge Gómez Mandaba buzón Me dejó su número Para que reportara Ya la situación Pero No pudimos Hacer contacto Don Jorge Si nos está Escuchando En estos momentos Bueno Me dicen Que Bueno Es de Cárdenas Preguntan A Jorge Suárez Vela El titular De la Sedafo Cuando Será la entrega Del coco Híbrido Que se le compró A una persona De la finca Campo Real A Doña Carlota Pulido De Comalcalco Que los productores Interesados De este material Vegetativo Pongamos El traslado O flete De las camiones Desde hace dos años Y que hasta el día de hoy No han entregado Nada De coco Productores De los ejidos Alacran Y Sinaloa De Cárdenas Preguntan Que pasó Porque pagaron El viaje Pero no les llegó Nada Un mensaje Más Me dicen Es una felicitación Para el ingeniero Cristian Martínez Nos escuchan En Comalcalco Ayer en el centro También a Doña Baldomera Sánchez También cumpleaños Que Dios la bendiga La colme de muchas bendiciones De parte de su hermano No me dice su hermano Como se llama Pero ahí está La felicitación Para ambos 841 Me dice Para todo El mensaje Es para saludar Me dicen aquí A Don Juan Méndez Ya que desde muy temprano Se levanta A limpiar Sus carros De parte de sus amigos Hasta el puente La Vaca De elegido Reforma En el municipio De Cunduacán Me dicen Queremos agradecer La valiosa ayuda Y para comunicar A la alcaldesa De Cunduacán Que en elegido Santo Tomás El delegado Solo Se anda paseando Es delegada Nada más Se está viendo A la gente Que está entre el agua Pero que no ayuda Ni una bolsa De avena Les pasa Me dice que el otro día Anduvieron repartiendo Despensas Para todos Se las andaba dando Pero únicamente A familiares Me dicen aquí Hasta Chiltepec Fueron algunas Despensas Según me comenta Porque de allá En la tele En la tele secundaria Miguel Hidalgo Me dicen Me dicen en otro mensaje Entre más específico Entre más específico Sea el mensaje Más nos ayudan Y nosotros Como sabe Ya le prometimos Daremos vista A las autoridades Competentes Voy a la pausa Al regresar Voy a platicar Con el senador Juan Manuel Fosil Ya se encuentra aquí En la grande de Tabasco En las instalaciones De Grupo BX En Poder Informativo Las noticias Son de verdad Manda tu denuncia Al 9932203681 O comunícate con nosotros Al 3158600 O al 3156223 Regresamos Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página En Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Siñón bajo Suscríbete a nuestro canal De YouTube Como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 De FM La radio que te lee Y escucha Tu programa Enamorado de Jesús Te da la bienvenida Te esperamos este sábado A partir de las 2 de la tarde En tu estación XHBX 89.7 La grande de Tabasco Enamorado de Jesús 89.7 La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De Viva Voz Entrevista Análisis Y opinión Ay Anda papá Vamos al hospital Me da miedo hija Miedo tengo yo Apenas puedes respirar Y el oxímetro marca 93 No esperes el peor momento Acude a tu hospital más cercano Y recibe la atención adecuada Ante síntomas de COVID-19 En Tabasco Hay hospitales equipados Y médicos listos Para recuperar tu salud La atención a tiempo Puede salvar tu vida Secretaría de salud Cámara de radio y televisión Delegación Tabasco Audio Jumbo 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 Canal TVX En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932 20 36 81 o comunícate con nosotros al 315 86 00 o al 315 62 23. Continuamos. Vamos hasta el municipio de Cárdenas antes de entrar en materia con el senador Juan Manuel Fósil que ya está aquí en el estudio. Don Jorge Gómez que ayer me dejó su número por una problemática que están enfrentando allá en aquel municipio, abandonados, no tienen presidente municipal, han solicitado varias cosas y nadie los oye. Me pidió un espacio con gusto. Le doy Don Jorge. Buenos días. Adelante. ¿De qué se trata? Bueno, licenciado, miren, soy el comisario abrigado del ejido de Alacrán, me llamó Jorge Gómez Santos. Y he estado pidiéndole al gobierno del estado, al gobierno municipal, de alguna dependencia que nos atienda, para que nos manden una maquinaria y desasolva un carril que conduzca las aguas hacia el mar. Eso en barrera de panteones del ejido de Alacrán, porque miren, con esto ayudaríamos a resolver el problema de la costa chica, que comprenden muchas, pero muchas comunidades en el municipio de Cárdenas. Está inundado hasta Poza Redonda, el golpe, el nindo, el tío Moncho, parte de Gutiérrez Gómez, las Azucenas. Y miren, y a esta laguna de la Machona, desemboca el río de Santana, y también, por parte de, allá cerca de Sánchez Nueva Llanes, desemboca el río de Gutiérrez Gómez, y todos en los esteros que ahorita se encuentran llenos de agua, y resumen hacia la laguna Machona. Entonces, miren, si nos mandaran una máquina para desasolvar un carril que desagüe esas aguas que hay, que están inundando la parte sur de la laguna Machona, a todas esas comunidades, ayudaríamos de esta manera, pues, yo con mi opinión, simplemente, a que esa gente salga de entre el agua. La gente de esas comunidades están llegando a la vara de panteones a desasolvar con pala, pero, oiga, es muy poca la fuerza del ser humano para sacar toneladas y toneladas de arena que sí los ayude a salir del agua. Si así no fuera, esta gente no viniera del golpe del mundo, de las aldeas, de todos esos lugares, a tratar de desasolvar un carril. No queremos que nos abran una botana ni con escollera ni con nada. Lo que queremos es algo inmediato, que resuelva, porque todas las aguas que vienen de las sierras, que pasan por Vigermosa, vienen a desembocar en los ríos que conducen el agua hacia el mar. Y aquí en el Alacrán tenemos a desolvar esa barra, que antes fue muy grande, y que hemos intentado abrirla y que no la podemos abrir. Con esto resolveríamos, ya no traemos ninguna despensa. El problema es que la gente regresa a sus lugares porque han perdido hasta este momento todo, con motivo de la gran inundación que tiene Tabasco. Si no lo pueden comprender, muy bien, don Jorge, su petición pues ya ha salido al aire, don Jorge. Ya nosotros siempre le damos lectura a sus mensajes que ustedes nos hacen el favor de enviar amablemente, haciendo el llamado a las autoridades. Ya ha salido al aire directamente su petición desde aquella zona del municipio de Cárdenas. Le envío un abrazo. Muchas gracias, señor. Que Dios los bendiga. Si vamos a hacer, le agradecemos a ustedes que nos pasen todos los reportes. Muchas gracias. Para eso estamos, don Jorge Gómez. Son las 8.51. Está con nosotros el senador Juan Manuel Fosil Pérez, senador de la República por el PRD. Y bueno, vamos a hablar de varios temas. De entrada, ¿cómo le va, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Qué gusto poder estar aquí de nuevo en la estación XCVX. Y también por el Canal 10, allá para la Chontalpa, estamos transmitiendo. Y obviamente también como otro medio adicional, el Facebook. Así que nos ven, nos escuchan por diversas plataformas. El tema, las inundaciones. Había la perspectiva, confiaron mucho. Yo, la verdad, no. De que no nos íbamos a volver a inundar. Esas imágenes de 2007 volvieron de nuevo a cuenta a nuestra mente. A quienes sufrimos aquella tragedia, ahora vuelve a presentarse. Sí, desafortunadamente, pues del 2007 hacia acá, sí se hicieron algunos trabajos. Entonces, sí podemos decir que esos trabajos, como la ciudad de Villahermosa, fue la más afectada en aquel entonces. Bueno, pues están protegiendo el centro de la ciudad. Están protegiendo, pues, lo que es el núcleo principal de Villahermosa, efectivamente. Sin embargo, vuelven a quedar con problemas, colonias que son bajas, como las gaviotas, como Guayabal, por ejemplo. Bueno, la zona de Iztacomitán, Boquerón, todo esto, Río Viejos. Hay muchas zonas afectadas. Que faltará que se hagan otro tipo de trabajos para que estas zonas no se inunden. Yo sugiero que, como lo han hecho en otros países, lo primero que deberíamos hacer es buscar otro canal, abrir un río, como una espuela. ¿Una escotadura le llaman también? Sí, que desvíe parte del río. A otra parte, se supone que el trabajo del Macayo iba a desviar parte del agua. Bueno, yo sí lo veo que está desviando lo que entra por el carrizal, pero en otros afluentes necesitamos hacer los mismos trabajos. El río de la sierra, los que vienen de la sierra no tienen nada de control. No tienen ningún control. Siempre se habla de que se pueden hacer cosas, pero han pasado muchos años y al final cuando se presentan las lluvias, que siempre se hacen pronósticos, pero a veces es nada más eso, el pronóstico, pero no se le atina. Requiere de mucho dinero, aunado también a lo que acá en Villahermosa, la primera parte de los primeros días de octubre, lo que es el drenaje que ya es inservible, se llena de basura y vienen las acusaciones siempre de uno y otro bando. Sí, mira, aquí lo que urge ver, y hoy mi padre que se levanta muy temprano, por cierto, me mandó un mensaje. Hijo, si hoy que está el presidente de la República tabasqueño no se aplican recursos para atender a nuestro pueblo, yo creo que nunca va a ser. Así que, pues lo transfiero públicamente. Efectivamente, hoy que está el presidente, hoy se le deben dedicar recursos a Tabasco para que logremos salvar a la mayor cantidad de población posible de estas inundaciones. No se puede. Imagínate qué clase de pueblo podemos ser de pensar en progresar si estamos siempre con el riesgo de estar inundados. Y cada vez que se inunda nuestro pueblo, nuestro pueblo se detiene su actividad y se retrasa meses posteriores. No es nada más que te inundas y ya luego sales, no. Se nos retrasa toda la actividad económica, se nos retrasa el progreso. Ya de por sí este año había sido malo con el COVID, o sigue siendo malo con el COVID a nivel nacional, a nivel estatal. Gracias al esfuerzo de la gente se ha logrado frenar bastante el tema del COVID y el esfuerzo de los médicos también. Hay que reconocerles todo el esfuerzo que se han hecho en muchos hospitales. Pero ocho meses detenida nuestra economía es un impacto muy fuerte. Hay mucho desempleo. Las personas que están abriendo sus negocios dicen, bueno, es que no hay venta. Es lógico porque no hay movilidad económica, hay mucha gente desempleada. Así que ya nuestro estado está padeciendo fuertemente los problemas del COVID. Y si además le metemos la inundación, hoy verdaderamente parece que algo malo hicimos. Y nos están castigando, yo no sé qué está ocurriendo. Pero sí es un golpe muy fuerte para Tabasco estos dos fenómenos. La epidemia y esto de la inundación. La presencia de un tabasqueño allá en la presidencia de la República debe ser aprovechada o debe justamente mostrarse con hechos este amor, esta palabra que dijo el presidente, los llevo en el corazón, se debe demostrar con hechos. Porque en acciones, y no quiero entrar en el tema polémico de que si se debió o no mojar el presidente, de no hacerlo vía helicóptero, porque son muy susceptibles a sus seguidores y yo no quiero tomar partido. Bueno, te repito, hoy muy temprano mi padre me dijo, hoy es el momento que está el presidente tabasqueño en la silla, que se le debe aplicar recursos a Tabasco para rescatar lo más posible de las inundaciones a nuestro estado. Y tiene razón, hay que, se tiene que ver ese apoyo a través de obras que salven a Tabasco de las inundaciones. Y si debió mojarse o no mojarse, la verdad que yo pienso que debió, cuando menos, haber ido a algún punto a solidarizarse con los tabasqueños. Algunos dicen que para qué, si finalmente ya el apoyo está llegando. Mucha gente dice que no hay apoyo. Bueno, es que depende a qué le llamen apoyo. La gente está buscando más satisfacciones. Por ejemplo, ahorita falta mucho alimento. Hay que llevarle alimento a la gente. Muchas personas están preocupadas porque están inundadas sus casas. Bueno, pues hay que ver cómo se saca el agua de las casas. Ya hay muchas partes donde nada más está la negación. Encharcada. Encharcada. Bueno, pues hay que buscar que esa gente se les desahogue el agua de una vez de sus casas para que puedan entrar a hacer la limpieza y ver los daños, etcétera. Hay gente que está preocupada porque ya perdieron todo. Nunca se imaginaron que se vuelvan a inundar. Máxime, muchos que creen en el presidente que hace 20 días allá en la presa de Peñitas dijo nunca más una inundación a Tabasco y que ya habían establecido un nuevo sistema de control de presas. Y bueno, el resultado es que desafortunadamente nos volvimos a inundar. Ayer estaban anunciando otro nuevo programa de... Ya lo había dicho desde el sábado, ¿no? Sí, sí, no. De las cuatro acciones. Exacto. Bueno, pues ya lo que debemos ver es que estas acciones se concreten y que verdaderamente vengan a resolver el tema de los tabasqueños. ¿Qué otra cosa está mortificando mucho a los tabasqueños? Bueno, no ven apoyo por parte de sus gobiernos estatal y municipales, que es una triste realidad. Y al que protesta lo garrotean y lo meten preso. No es posible. Eso verdaderamente es una barbaridad. Es un gobierno represor. Esos son síntomas de un gobierno represor que no debemos tolerar. O sea, sean de Morena o sean del PRD o del PRI o del PAN, no se puede tolerar que estén golpeando a nuestra gente. No se puede aceptar que estén reprimiendo a la gente, que lo único que exige es una atención. ¿Si eran válidas estas protestas, aunque se afectaran a terceros? Bueno, sí se afecta a terceros, pero ¿quién es el responsable que se afecte a terceros? ¿Dónde están...? ¿Estaban politizadas, dicen? No, hombre, no, 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 no es cierto. A todo el que se pone a solicitar apoyo, primero, ¿por qué llega la gente a la manifestación, a la protesta? Porque no se le está atendiendo. Es simple y sencillo. Cuando la gente está atendida no tiene por qué protestar. ¿Por qué llora un niño? Pues porque tiene hambre, le da leche, pues se calma. Es lo mismo esta situación. Entonces ha habido una falta de atención por parte del gobierno. Eso es una realidad. Entonces nos está llevando a los habitantes de Tabasco a tener que tomar otras medidas de protesta para poder ver si así te atienden. Y bueno, lo único que mandan es garrote para la gente. Hay responsables, antes de entrar al tema del manejo de prensa, hay responsables porque se ha señalado que por ciertas obras, hábles en específico del parque lineal, que por ahí estaba entrando el agua. Hay algunos otros que dicen, bueno, es que a ustedes se les hace fácil criticar. Ustedes ya estuvieron en el gobierno y no hicieron nada, que se robaron el dinero. Yo no recuerdo alguna obra, la verdad, en el gobierno que encabezó Núñez, a ver, del protá, porque lo único que hicieron fue cambiarle el nombre, pero ni una acción se hizo, que yo recuerde. Desde el gobierno de Andrés Granier Melo, que se hicieron los bordos, que fueron muy criticados y que ahora están salvando la ciudad. Bueno, quiero decirles que en el gobierno de Felipe Calderón, cuando nos inundamos en el 2007, hubo muchísimo apoyo de la federación, miles, decenas de miles de despensas que llegaron, que Granier los repartía. Hubo mucha inversión, muy fuerte, por parte de la Conagua, de la federación, para hacer los trabajos de rescate. Quienes pagaban las costalerías era Conagua, no era el gobierno estatal. Entonces, de la federación, porque han criticado mucho a Calderón por muchas cosas, pero la verdad es que cuando él estuvo, hubo mucho apoyo a Tabasco, y además hasta vino a mojarse los pies un rato y a paliar arena, para la foto si ustedes quieren, pero el señor vino a estar presente con los tabasqueños. Esto hay que reconocerlo. Y sobre el parque lineal, el parque lineal está aquí en el malecón de Villahermosa. ¿Y qué pasa con Río Viejo? ¿Y qué pasa con las gaviotas? Sí, porque parece que todo se está centrando acá, pero los municipios de La Chontalpa se están siendo afectados. ¿Escuchaste al señor Jorge Gómez? Sí, Macuspana, la tierra del presidente, está totalmente inundada ese lugar. O sea, ¿qué nos pasa? Y ahí también es el parque lineal, hasta allá llegó, ¿o qué? Hasta el Río Viejo, hasta Isacomita. Son pretextos, hombre. Hay que ponerse a trabajar, atender las cosas. La verdad que está mal el gobernante, que nada más está buscando cómo perjudicar políticamente a una persona. Eso, pésimo. Lo que deben ver es lo que yo digo. Ahí se anda peleando con Manuel Bartlett. Bueno, ¿y qué vamos a ganar los tabasqueños? ¿Tú le ves futuro a la demanda? Absolutamente no. Ayer, muy engallado, dijo el director de la comisión, me da risa. Y es nada más de buscar responsable de las torpezas. Exacto, sí. Mire, Comisión Federal depende del gobierno federal. O sea, depende del presidente López Obrador. Es una empresa pública, es una empresa del pueblo de México, que tiene pérdidas multimillonarias. Entonces, yo no veo que pueda proceder una demanda, primero porque el dueño de la empresa es el gobierno federal, es el propio presidente. Ya lo exoneró acá en Tabasco. Y ya vino aquí y dijo, no tiene culpa Bartlett, no tiene culpa la comisión. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues buscando excusas que no son correctas y que lo que tenemos que hacer, al ser Comisión Federal, parte del gobierno federal, pues es el gobierno de la república que tiene que venir a atender, eso es todo. Han pedido que se sacrifique, así lo mencionaban, que se sacrifique. Dicen los panelistas a Manuel Bartlett por esta situación que pasa aquí en Tabasco. ¿Lo va a hacer? Pues no creo que lo sacrifique. ¿Quién sabe si es responsable el señor? ¿Quién sabe si el manejo de las presas estuvo correcto? Como dice López Obrador, es la corrupción del pasado, no es la corrupción del presente, lo que ocasiona las inundaciones. La verdad es que es muy confuso, me parece que engañan a la sociedad con tanta mala información. Así que lo que necesitamos son resultados, son respuestas ya de los gobiernos. Tienen dos años ya en el gobierno federal López Obrador, dos años Adán, dos años y tres meses los presidentes municipales, ya se van en el próximo septiembre. Y bueno, la cuarta transformación no la vemos. Estuve por Macajuca y la cuarta transformación no sé qué signifique, pero destruido el mercado, destruido el parque central, destruida una ciudad deportiva. La transformación fue destruir la deportiva y convertirla en una enorme alberca. Eso es lo que yo vi el otro día que estuve por ahí. Entonces digo yo, ¿cómo un presidente municipal puede irse a buscar otro cargo dejando todo destruido su pueblo? O sea, ¿qué clase de responsabilidad es esa? ¿Cómo un gobernador le dice vete a competir? No es posible. Verdaderamente, con todo el respeto por los de Morena y simpatizantes, eso es una irresponsabilidad, eso está muy mal. No estamos avanzando como pueblo. A mí no me importa quién gane en un momento determinado. Pero que lleguen a trabajar, que lleguen a ver que el pueblo avance. Pero si no, estamos retrocediendo. Y cada vez que el recurso público no se aprovecha correctamente, nuestro pueblo retrocede. Ese dinero no regresa. Ese dinero se pierde. Así que, verdaderamente, veo muchas cosas mal. Y regresando a lo del parque lineal, a veces esta gente, bueno, esto que estoy hablando de la destrucción que están haciendo en Acajuca, es lo mismo que dice el gobernador aquí. Hay que destruir el parque lineal. Oiga, refuercen el parque lineal, por favor. Antes ya habían trabajos ahí en el malecón, refuercen. Y el parque lineal, si es útil, pues hay que dejarlo. Ya la propia explicación del responsable del anteproyecto, el señor Jiménez Pons, dijo que no derribaron nada. Así es. Se construyó arriba. Digamos así, que era una estructura cosmética, como que no afecta en nada. Así es. Es algo sobrepuesto a la plataforma que ya se había hecho desde el tiempo de Granieri y de Manuel Andrade. Entonces, y esa plataforma ahí ha estado, sin problema, y si se colocó el parque lineal por encima, bueno, pues no tiene ninguna responsabilidad el parque lineal. Si no, imagínense, en manos de quién está poniendo López Obrador el Tren Maya. ¿Van a poner los rieles sobre nieve seca o qué van a hacer? O sea, la verdad que hay que serenarse, hay que sentarse a ver cómo sí se va a ayudar a la gente, a ver cómo van a utilizar el presupuesto para apoyar a la ciudadanía que requiere apoyo, que no ha recibido apoyo desde hace muchos meses. Entonces, hay que ver cómo nuestro gobierno se atiende. El tema no se está utilizando de manera política. Es una de las justificaciones que se dan señalamente. Es que nos acusan, es el tema político. ¿Eso qué tan real es? Tiene responsabilidad, obviamente. Es más, vamos a suponer que... No vamos a suponer. El gobierno estatal no es responsable de que la presa Peñita nos esté tirando tanta agua. Lo que sí es responsable el gobierno estatal es de la atención de los afectados. De utilizar el dinero público para apoyar a la gente. En el 2018, en el 6 de 6, la gente votó por una determinada cantidad de candidatos por números. No fue por la persona. Fue por números. El 6 de 6, ¿no? Es más, ni supieron qué número era el candidato por el que estaban votando. Pero la conclusión que estamos teniendo, y desafortunadamente la gente confió mucho en nuestro presidente López Obrador, pensó que todos los que iban ahí junto con él iban a ser iguales que él o iban a llegar con mucha convicción. Ya se dieron cuenta que no es cierto. Ya se fueron algunos, ¿no? Ya algunos ya se fueron, ya abandonaron el barco, ya van por otras candidaturas, porque ya su desempeño fue muy bueno. Esos son otros también. Sí, sí, sí. Entonces, no es posible que estemos votando a ciegas. Yo les invito a que voten por las personas que realmente tengan compromiso social. No es ataque político, ¿eh? Pero simplemente, si el señor es un gobernador, él tiene que estar atendiendo al pueblo de Tabasco. Tiene que buscar soluciones a Tabasco. Se comunican de Comalcalco, son, dicen cerca, caoteros de Comalcalco, Paraíso y Cunduacán, y parte de Cárdenas le piden apoyo, ellos son más de 4 mil cacahoteros, sus parcelas están entre el agua, es Santiago López, nadie hace nada por los cacahoteros del plan Chontalpa. Y lo que te comentaba hace rato, dice, con todo respeto al senador Fossi, le pregunto, ¿qué ha hecho por el pueblo? ¿En qué ha ayudado? Dice, no es cualquier cosa, el día de hoy es un senador por Tabasco, dice don señor Juansi, ¿hay alguna acción de tu parte? Sí, claro, desde hace ya varias semanas estamos solicitando la intervención directa del presidente para que atendieran. ¿Enviaste una carta? Sí, envió una carta al presidente, pues la sellaron de recibido. ¿Pero qué planteas ahí? Lo que estamos planteando fue el tema de los vales. Se supone que los mal llamados servidores de la nación hicieron un censo donde atendieron a la gente que estaba inundada en sus casas y esta acción de los mal llamados servidores de la nación generaron una inconformidad terrible por varias razones. La primera es que dejaron muchas casas inundadas sin censar. Segunda, le dieron vales a casas que no se habían ido al agua. Tercera, dieron vales de más en un mismo domicilio, tres, cuatro vales. ¿Eso está comprobado o son dichos? Pues lo está comentando mucho la gente en varios puntos. Yo he escuchado algo por esa pregunta. Sí, no, no. Digo, no lo podemos comprobar porque eso solo lo tienen los del gobierno transparente que tenemos, solo ellos saben a quién le dieron el dinero. Que hay gente que se afectó y que no recibió nada. Sí, pero eso sí es más fácil comprobar porque la gente te lo dice ahí en la comunidad y es fácil demostrar. Pero entonces todo esto va haciendo que se genere una inconformidad porque es injusto ayudar al que no está inundado y no darle nada al que sí está sufriendo la afectación. Es injusto que le des a algunas familias de cuates tres, cuatro apoyos y a otros los dejas sin apoyo. Bueno, pues eso es lo que genera el conflicto, la inconformidad. Hubo vales que no valieron. Entonces, ¿qué está sucediendo? La verdad es que yo estoy muy en desacuerdo desde hace ya algún tiempo, lo he denunciado públicamente, que el manejo del recurso público a través de los mal llamados servidores de la nación, porque no están sirviendo a la nación, están sirviendo nada más a una parte de la gente y nada más están sirviendo a un partido político. Es electorero totalmente el uso del dinero público. Es incorrecto, es ilegal, aparte. Entonces, desde hace tiempo lo estoy denunciando y siguen manejando el dinero a través de las mismas personas. Todos los programas bajan a través de los mal llamados servidores de la nación y ellos le dan el uso como quieren. No los están supervisando o son una complicidad entre todos y hay mucha gente inconforme por el mal manejo de los recursos públicos. ¿Y qué se puede hacer? No sé, función pública. El gobierno, el presidente, tiene que poner atención de las quejas de la gente. No confiar tanto en sus subalternos, porque todos le dicen que todo está muy bien, pero yo acá abajo estoy... Bueno, hay mucha queja. Y yo que le camino un poco, pues me escucho y veo, llegan a verme a mi oficina para comentarme las cosas que están mal. Entonces, sí me pareció importante decirle al presidente por escrito que quedara constancia que el censo estuvo mal hecho y que quedó mucha gente sin censar. Igual a la Secretaría del Bienestar entregamos el mismo escrito, está sellado, para que Bienestar también sepa que sus servidores de su secretaría no están haciendo el trabajo correctamente. ¿No es que se esté obstruyendo el trabajo que están realizando estos servidores de la nación? ¿No, no, no? ¿Tratar de manchar a todos? ¿Quizás serían algunos? Pudieran ser al... Es que tengo quejas de Nacajuca, tengo quejas de Centla, Centro, o sea que es donde más o menos estuvieron trabajando y hay... No sé. Ellos tendrían que revisar qué hicieron. En específico de las zonas afectadas. De zonas afectadas, exactamente. Inclusive hubo gente de Nacajuca que fueron a protestar allá a México y pues vinieron decepcionadas porque no fueron atendidas. Ahí retacharon conmigo para que yo les ayudara porque no tenían ni para regresar. Ahí les apoyé con algo. Entonces, pues estoy sintiendo de frente las cosas que no se están haciendo bien. También en temas educativos tenemos problemas con maestros que presentan examen y luego no importa si quieres uno, dos o tres en el examen, se los dan al 15, 20 o 30 a quien quieren. Entonces no se está respetando los lineamientos para poder asignar contratos y bases. Hay mucha deficiencia en la salud. Pues estamos viendo lo mismo con el pretexto del COVID. Y bueno, no es un pretexto. La verdad que el COVID sí hizo que se detuvieran muchas cosas, pero ya antes del COVID no estábamos teniendo buena atención en centros de salud, en hospitales y ahorita todavía está mal esta situación. Así que no se trata de obstruir y mi obligación como senador, como representante ciudadano es ser voz de la gente que está sintiéndose maltratada por el gobierno. Eso es todo. No lo hago de mala fe, al contrario. Lo hago de muy buena fe, por eso lo denuncio, para que busquen corregir. Ahora, si se amachan de que todo está bien, está correcto. Ya el pueblo dirá más adelante qué acción tomar. Linda María Ruiz Jiménez de Santa Rosalía de Cárdenas te manda saludos. Agradece que le hayas apoyado en el pasado con un asunto, pero también te pide que apoyes con eso de la pandemia e inundaciones que se han visto allá, como en otras partes también afectados, dice doña Linda María Ruiz Jiménez, del municipio de Cárdenas. En otro mensaje, bueno, preguntarte también, antes de pasar a más mensaje, ya cambiando de tema, en la... A ver, sí, adelante. Sí, por cierto, por lo que... hemos empezado ya como senador a apoyar en algunas comunidades con agua de garrafón, agua purificada, porque hay muchas personas que sí tienen un montón de agua en su casa, pero es agua del río, agua de lodo, entonces estamos ayudando. A partir de hoy estaremos visitando algunos albergues para llevar paquetes de víveres y artículos de limpieza y de higiene personal. La verdad que va a ser mi granito de arena, porque no puedo sustituir al gobierno federal, estatal y municipal. Voluntad de mi parte hay, deseo de servir siempre, pero que quede claro que yo no puedo sustituir al gobierno que maneja billones de pesos, el gobierno estatal maneja 57 mil millones de pesos, el gobierno municipal aquí en centro maneja más de 3 mil millones de pesos y bueno, no ayudan en mayor cosa, así que yo con el sueldo y el apoyo de algunas personas pues haremos hasta donde nos sea posible ayudar a nuestros hermanos tabasqueños que están en desgracia. Tú caminas, eres de centro, caminas mucho por aquí, ¿has visto a Evaristo Hernández? Mucha gente se pregunta qué ha pasado con el alcalde. La verdad es que no se le ve, no se le ve ni en acciones de... Ha estado borrado todo el trienio, pero el presidente escucho muchos comentarios de la gente que dice, bueno, ¿qué le pasó a Evaristo? Quedó borrado este trienio, no se le ve ninguna acción. Ya, allá queda. La gente juzgará su labor, no me interesa a mí en lo personal realmente enfocarme en él. Hay muchos alcaldes que no han cumplido con su función debidamente, entonces, es lamentable que tengamos este tipo de gobiernos. Me dicen, yo pienso lo mismo que el senador, ya que la verdad, en Comalcalco, en específico, en la colonia San Miguel, dieron un dinero de 25 mil pesos a una persona, también a su hija, no tienen negocio, yo tengo negocio, fue afectado por la pandemia, nada más me dieron, nada más me dieron los servidores de la nación, nada más lo vieron, perdón, no hicieron un buen trabajo, solo se lo dieron a gente que no tiene oficio, qué tristeza, la 4T dice, don Carlos del municipio de Comalcalco, también Rubén Sosa, yo le digo al senador que ponga el ejemplo, al presidente de dar todo lo que cobra para ayudar a los tabasqueños, eso es lo que ayudemos todos que ayuden, él está ganando, dice, más de 100 mil pesos, usted, mensuales, y no da más de lengua, me he hecho un plato, le dice a... No, a don Rubén Sosa le digo que estoy apoyando, siempre apoyado, porque estoy muy claro, de que cuando uno llega al cargo público, y si tiene uno un sueldo, algunas prestaciones, hay que ayudar a la gente, tanto a los que nos ayudan a llegar, como a la ciudadanía que merece la atención, para eso se llega a los cargos públicos, entonces, yo le agradezco su comentario, y estoy comprometido en eso. Cambiando ya de tema también, trabajan en el PRD, en la dirigencia, en la construcción de una posible alianza, con otros partidos, con el PRI, con el PAN, ya con el PAN, ya lo hicieron la otra vez, en el proceso pasado, el PRD, por su parte, ya ha hecho también, digamos así, distribución de, ¿qué municipios irá mujer, en qué municipios será hombre, en qué distrito lo mismo, como parte de las obligaciones, que tienen en la ley electoral, que cumplir, por la paridad de género, no ha gustado mucho, según entiendo las respuestas, que tuvieron de inmediato, de las dirigencias, de los partidos en cuestión, ¿cómo va este asunto? ¿le ves buen camino? ¿hay posibilidad de poder modificar? Una vez pregunté a usted, si había posibilidad de hacer un cambio, no sé si de género, tomando en cuenta obviamente, lo que se tiene que acatar, por parte de la ley, pues, que no hay. Hay muy poco margen, la verdad es que, para cualquier partido político, el poder decidir, dónde van hombres, y dónde van mujeres, es un conflicto, ¿por qué? porque la mayoría de los actores políticos son hombres, hay muy poca mujer participando activamente, con presencia real, entonces, nos genera un conflicto a todos los partidos, pues, por ley, tenemos que reservar los espacios para las mujeres, pero, las mujeres tienen también que hacer su parte, de hacer presencia política, presencia ante la gente, para que puedan tener, la posibilidad de ganar, porque, nos están faltando cuadros mujeres, para competir, pero eso es en todos los partidos, es la misma situación, así que, es posible que los partidos, que quieran, hacer la alianza con nosotros, se molesten, porque, en algún lugar pusimos mujer, y ellos quieren poner hombre, pero, no es tan fácil, porque todo, todo el órgano electoral, ya nos deja, muy señalados, dónde, por bloques, por bloques, dónde puede ir hombres y mujeres, y entonces, no es tan fácil cambiar, a un género, se pudiera hacer, uno, o un esfuerzo de uno, pero, no pasa de ahí, porque, la verdad, está, muy, muy cuadrado, la forma en que podemos, no deja margen de maniobra, no deja mucho margen de maniobra, definitivamente, entonces, claro que genera, cierta inconformidad, en nuestro partido, genera inconformidad, en los demás, o sea, pero, aunque ellos hicieran, su propio ejercicio, fueran solos, van a tener problemas, porque no se puede satisfacer, por la circunstancia esta, de que son más hombres, actores políticos, y con presencia, que mujeres, esto es lo que nos lleva, a que haya problemas. ¿Por qué el PRD, algunos no entendemos, por qué el PRD, en caso de una alianza, tendría que definir, los géneros? Ah, sí, porque el partido con más votos, en la pasada elección, de los tres que mencionaste, PRI, PAN, PRD, el partido con más votos, fue el PRD, entonces, el partido que define, los géneros, es el partido con más votos, en la cuestión de la alianza. Si, recuerdas la fecha, para cuándo tendrían que tomar, una decisión, si sí o no, parcial, Bueno, ya nosotros, ya tuvimos un consejo, hace dos sábados, y ya resolvimos el género, de manera interna. En los próximos días, vamos a sentarnos formalmente, bueno, se va a sentar la dirigencia formalmente, a verificar, a tratar de cuadrar, con los otros partidos políticos, qué podemos hacer, pudiera haber un cambio, este, no mucho, porque no hay margen, y sobre eso, y en las diputaciones, también ver cómo acomodamos, el chiste es que, tratemos de buscar la alianza, tratemos de que la sociedad, pueda ver que, sí puede haber suma de fuerzas, que sí hay una posibilidad, de éxito, para poner, un freno, una resistencia, a lo mal que está, gobernando, el partido actualmente, aquí en Tabasco. Entonces, sí vemos una necesidad, de la alianza, y la sociedad, también lo está viendo bien, así que, vamos a procurar, tener acuerdo, necesitamos apertura de todos, también, con nuestra propia definición, dejamos varios compañeros, hombres fuera, o sea, es algo que, va a ocurrir forzosamente, de que, solo puede participar, de 17 municipios, 8 hombres, 9 mujeres, como que le queramos hacer, 8, ahora, y en los distritos locales, de 21, como queramos, son 11 mujeres, 10 hombres, órale, número impar, tiene que ser, en impar, son más las mujeres, que los hombres, ahora, dijo Agustín Silva, este, no sé si siga siendo perredista, este, que, esto era una falacia, porque no había sido aprobado, en el Congreso Nacional, que el que se había convocado, fue suspendido por la pandemia, que de cierto es esto, mira, la verdad que, prefiero no hablar, de ese personaje, porque es un personaje, que está más pegado a Morena, que al PRD, es más nuñista, que PRD, entonces, su comentario, me resulta, fuera, de lugar, no vale la pena, que yo lo comente, vamos adelante, con la alianza, en nuestro Consejo Estatal, ya definimos, hace dos semanas, que vamos en la alianza, que si se puede, sumar el partido con otros, y, el Comité Nacional, está pendiente, de hecho, ya tuve la oportunidad, de platicar con el dirigente nacional, y me dijo, Fósil, lo que ustedes resuelvan, en Tabasco, en su Consejo, eso es lo que vamos a respetar, también aquí nosotros, en el ámbito local, así que, busquen, la forma, en que, podamos salir exitosos, en la próxima elección, así que, traemos, la, anuencia, la anuencia, de la presidencia del partido, de los miembros del Comité Nacional, y, pues, va a depender de nosotros, los consejeros estatales, el acuerdo que podamos sacar, con los partidos PRI, y asociaciones civiles, también invito a doctores, si quieren participar, habrá espacios, en algunas diputaciones, para que representen al sector, y, maestros, que quieran participar, hay, hay espacio, nada más, este, pues, les pedimos que, que lleguen con la mejor, buena voluntad, de sumar, y de representar a los ciudadanos, que no traicionen a los ciudadanos, si votan por ustedes, porque van en las siglas de la alianza, del PRD, lo que sea, respeten, el sentir de la ciudadanía, si quieren renunciar después, cuando termine su mandato, primero, respóndanle, el mandato, por el que fueron nombrados, este, a la ciudadanía, a la gente, esto es bien importante, porque luego se les hace muy fácil, y dice otro partido, los convencen, y luego quieren regresar, ¿no? Luego algunos quieren regresar, otros ya se van con todo y lía, como dicen aquí, en Tabasco, Josefina Córdoba Magaña, dice, que usted ya fue funcionario, dice anteriormente, no te recuerdo de funcionario. No, he sido legislador, dirigente de partido, y he sido diputado federal, diputado local, actualmente senador, pero no he sido funcionario público. ¿Era cierto que querías ser alcalde de centro? Hace algún tiempo. ¿Ya fuiste candidato, recuerdo? Sí, en el 2000 fui candidato alcalde, y ahí aprendí, que hay que trabajar, muy fuerte, para poder ir amarrando, no me fue mal, hasta eso sacamos 60 mil votos en el 2000. Me refiero a que no tuviste el triunfo. Ah, no, claro, me tocó contra Granier, Granier ya era un hombre experimentado, el PRI gobernaba todo, el centro, pues toda la burocracia votaba por el PRI, Roberto Madrazo gobernaba, entonces era complicado la competencia, sin embargo, hubo buena respuesta de la gente, y quiero reconocer que nos faltaba mucha presencia de partido en el municipio del centro, faltaba mucho trabajo, entonces las condiciones siempre van cambiando, después con Núñez pudimos ganar a través de Humberto de los Santos Bertuy, y luego con Gaudiano, son las veces que hemos podido ganar el centro, ahora con la ola ganaron otras personas, que bueno, desafortunadamente no han dado ningún resultado para la sociedad. Bueno, yo te quiero agradecer como siempre el senador, el poder platicar de vez en cuando aquí en el estudio, no será la última, ya estaremos hablando otros temas, sobre todo en el ámbito electoral, no sé si quieres agregar algo. Bueno, no, pues agradecerte Ángel, felicitar públicamente a doña Patricia Chamelis, que acaba de cumplir el año hace dos días, así que públicamente la felicitamos, agradecerles muchísimo la oportunidad de poder estar aquí en vivo, poder estrenar nuestras opiniones, compartir ideas con la gente, y que sepan que pues estoy a la orden sirviendo, y que estaré visitando varios municipios para apoyar en albergues, no alcanza el recurso para atender despensa casa por casa, no es posible para mí en lo personal, para eso están los recursos públicos, para atender a la ciudadanía, y espero que lo apliquen, pero yo estaré apoyando en esos albergues donde hay mucha gente que está fuera de sus casas, para que reciban algún apoyo de parte mía, con todo el corazón. Muy bien, es el senador Juan Manuel Fosile Pérez, senador de la República por el PRD. Nosotros vamos al corte y regresamos, hay más para ustedes. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932 20 36 81, o comunícate con nosotros al 315 86 00, o al 315 62 23. ¡Regresamos! Audio Jump Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook, encuéntranos como TVX Noticias, en Twitter, arroba XHBX Tabasco, y en Instagram como Grupo BX Mión Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM, la radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde, en tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús. 89.7, La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Grupo BX presenta. De viva voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Por la XCBX, La Grande de Tabasco. En el 89.7 de frecuencia modulada. De viva voz. Entrevistas, análisis y opinión. Ay. Anda papá, vamos al hospital. Me da miedo, hija. Miedo tengo yo. Apenas puedes respirar. Y el oxímetro marca 93. No esperes el peor momento. Acude a tu hospital más cercano y recibe la atención adecuada ante síntomas de COVID-19. En Tabasco hay hospitales equipados y médicos listos para recuperar tu salud. La atención a tiempo puede salvar tu vida. Secretaría de Salud. Cámara de Radio y Televisión, Delegación Tabasco. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación, XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. 89.7, La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Grupo BX presenta. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Por la XCBX, La Grande de Tabasco. En el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. En Poder Informativo, las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932 2036 81. O comunícate con nosotros al 315 86 00 o al 315 62 23. Continuamos. 9 con 32 minutos. Me dicen, estoy de acuerdo con lo que dice don Jorge Gómez de Cárdenas. Por toda esa zona de la colonia El Capricho, las flores y islas encantadas. Igual están entre el agua porque se desbordó el río. Y también agrega, es verdad lo que dice el senador, pero cuando tiene un cargo se hace pato, solo de bien recurso y nada más ellos se los gastan. Bueno, ya respondió justamente una pregunta similar el senador antes de irse. Me dicen en otro mensaje, hablando de los censos que hicieron los servidores de la Nación hace meses con el apoyo a la vivienda, ya salieron algunas personas en Carrizal, solo salieron los que más tienen porque eso no se le da a los que en verdad lo necesitamos. Además, les dieron a las dos personas de la misma casa, esposo y esposa, y eso no se vale. Me dicen en otro mensaje, me gustaría que me hicieran un comentario acerca de lo que comenté del mal uso del recurso de los servidores de la Nación. Dice Carlos de Comalcalco, ¿voy al corte de nuevo? Sí, voy al corte. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 99-32-2036-81 o comunícate con nosotros al 315-86-00 o al 315-6223. ¡Regresamos! Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook, encuéntranos como TVX Noticias, en Twitter, arroba XHBX Tabasco y en Instagram como Grupo BX-Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX, La Grande de Tabasco 89.7 de FM, la radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde en tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. 89.7, La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Grupo BX presenta. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Por la XCBX, La Grande de Tabasco. En el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz. Entrevista, análisis y opinión. Ay. Anda papá, vamos al hospital. Me da miedo hija. Miedo tengo yo. Apenas puedes respirar. Y el oxímetro marca 93. No esperes el peor momento. Acude a tu hospital más cercano y recibe la atención adecuada ante síntomas de COVID-19. En Tabasco hay hospitales equipados y médicos listos para recuperar tu salud. La atención a tiempo puede salvar tu vida. Secretaría de Salud. Cámara de Radio y Televisión. Delegación Tabasco. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Canal TVX. Una televisión diferente. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932 20 36 81. O comunícate con nosotros al 315 86 00 o al 315 62 23. Continuamos. Ya son las 9 de la mañana con 37 minutos. 9 con 37. Y vamos a seguir con más información en un trabajo conjunto entre autoridades estatales. El gobierno del Estado, la Secretaría de la Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil. El Instituto de Protección Civil del Estado implementaron un puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a los habitantes de los poblados Caridad y Guerrero. Ubicados allá en Oxolotán del municipio de Tacotalpa. Debido a que los habitantes de ambas comunidades quedaron aislados porque la principal carretera sufrió importantes daños por las lluvias y deslaves. No podían salir a conseguir ayuda por lo que en coordinación de las dependencias federales, estatales y del municipio. Se pudo llevar insumos a la población de estas comunidades alejadas allá en la serranía estatal. Ambos poblados tienen aproximadamente 520 habitantes. Se encuentran en la sierra de Tacotalpa entre los límites con el estado de Chiapas. Las comunidades son las primeras en recibir ayuda humanitaria a través de este puente aéreo y se considera hacerlo en beneficio de más tabasqueños que viven en localidades muy alejadas. En esa acción se enmarcó dentro del plan marina y es parte del intenso trabajo que han realizado elementos de la Secretaría de Marina en Tabasco desde que iniciaron las lluvias y las inundaciones que han afectado a miles de familias en el estado. Al llegar a la llegada del helicóptero, los habitantes de ambas comunidades se organizaron y formaron una cadena humana para recibir el apoyo comprometido y hacer frente de la contingencia. Se prevé, dure varios días mientras disminuyen los niveles de los ríos y se atenden las vías de comunicación. Asimismo, a través de la misión Enlace y Coordinación de la CNPC, que es la Coordinación Nacional de Protección Civil, junto con el Instituto de Protección Civil del Estado, la Secretaría de Marina y la Cruz Roja, coordinaron acciones en la colonia Gaviota Sur, acá en la capital tabasqueña, para revisar las condiciones existentes en la zona y establecer acciones para salvaguardar a la población principal. El objetivo es esta en la actual emergencia. También realizaron un recorrido en la colonia Gaviota Norte, donde por cierto está llegando el agua, donde observaron anegaciones, también platicaron con los habitantes de la colonia popular para conocer sus necesidades y realizar una evaluación de daños. Los gobiernos federal y estatal continúan realizando acciones de apoyo a la población afectada por las inundaciones y en la medida de lo posible trasladarla a los habitantes a zonas seguras, a casas de familiares o refugios temporales. La Secretaría de Desarrollo Económico y la Competitividad informó que está garantizado el abasto de productos básicos como barrotes y perecederos, implementando acciones a fin que la población en general tenga una plena confianza de que contará con ellos durante la contingencia que enfrenta el Estado por las inundaciones. Si es que han habido compras innecesarias de pánico. El encargado de despacho de la SEDEC, Federico García Malitz, se encuentra pendiente, dijo, del tema. Por ello, el pasado día 9 presidió la sesión del Comité de Suministros, Distribución y Comercio, asumiendo importantes acuerdos con la participación de los representantes de las tiendas de autoservicios, abarrotes, conveniencia, además de las instituciones bancarias y el sistema de distribución con azupo, es Diconsa o Liconsa. Entre los puntos revisados en esa sesión destaca el abasto de productos en municipios de centro, como es en la zona de Parrilla, en Macuspana, la región de la Sierra, los cuales operan con suficientes suministros de alimentos. Ahí los representantes de las tiendas manifestaron que existe abasto de las mismas de 30 a 45 días. De igual manera, en los centros de distribución, los CERIS, y en la central de abasto de Villahermosa, también tienen suficientes productos de abarrotes y perecederos. La dependencia enfatizó que hay tiendas abiertas en la zona de Parrillas, Macuspana, Teapa y Tacotalpa, con abasto suficiente de productos. Explicó que existen algunas tiendas que están inundadas y por ello no pueden abrir. Además, el acceso a las mismas no es posible o no cuenta con personal para la operación. En el caso de Bodega Urrera, en Macuspana, está cerrada porque se fue al agua, se inundó. Sin embargo, otras abarroteras están abiertas, al igual que Chedragui, de aquel municipio de Macuspana y en Teapa. Diconza reportó dificultades para proveer algunos puntos de venta al estar incomunicados por la inundación en las comunidades Alvarado, Guardacostas o Azteca y Poblado, el Poblo Nuevo de las Raíces, aquí en centro. No obstante, en el transcurso de ayer, reintentarán el suministro de productos para la población que pueda tener y que cuenten con estos productos. En 9.42, vamos a la pausa. En Poder Informativo, las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932 20 36 81 o comunícate con nosotros al 315 86 00 o al 315 62 23. Regresamos. Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook, encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHVX Tabasco y en Instagram como Grupo VX Mioen Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM, la radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHVX 89.7, La Grande de Tabasco. 89.7, La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Grupo VX presenta. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCVX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz. Entrevista, análisis y opinión. Ay. Anda papá, vamos al hospital. Me da miedo hija. Nuevo tomo yo, apenas puedes respirar y el oxímetro marca 93. No esperes el peor momento. Acude a tu hospital más cercano y recibe la atención adecuada ante síntomas de COVID-19. En Tabasco hay hospitales equipados y médicos listos para recuperar tu salud. La atención a tiempo puede salvar tu vida. Secretaría de Salud. Cámara de Radio y Televisión. Delegación Tabasco. Audio Jump. Audio Jump. Canal TVX. Una televisión diferente. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-2036-81 o comunícate con nosotros al 315-86-00 o al 315-6223. Continuamos. Nueve de la mañana con 46 minutos, 946. En más información, el alcalde de Jalpa de Méndez, Jesús Elván García, encabezó la entrega de víveres en las zonas rurales de aquel municipio que han sido afectadas por las inundaciones. El alcalde recorrió la ranchería La Trinidad, San Gregorio y Reforma en su tercera sección, donde realizó la entrega de apoyos a las familias afectadas por el paso de los fenómenos meteorológicos que provocaron serias inundaciones en la zona. Selván García destacó que con recursos propios, el ayuntamiento de Jalpa de Méndez inició la entrega de víveres para las familias afectadas en cuanto llega, en lo que llega, la ayuda del gobierno estatal y federal. Por justicia, dijo, estamos llegando a apoyar las comunidades y familias más afectadas. Nuestro deber es estar al lado de la gente con todo nuestro esfuerzo para apoyar a las familias que se encuentran ante tal situación difícil, manifestó el alcalde Chucho Selván. 9.47, a esas acciones se ha sumado ya Pemex. El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, puso a disposición de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del gobierno del Estado diversos equipos de succión y transporte, entre otros, además de instruir que las seis unidades médicas móviles que forman parte de las acciones de responsabilidad social de Pemex en otros estados, se trasladen a Tabasco, las cuales se suman a las cuatro ya, a las cuatro unidades móviles que se encuentran atendiendo a la población damnificada. Tres unidades comenzaron a proporcionar servicios el domingo pasado en la cabecera municipal de Macuspana, en la ranchería Tierra Dentro, primera sección, en Jalpa de Méndez, en el poblado Guaitalpa, también de Nacajuca. A partir del 9 de noviembre, siete unidades móviles inició el traslado a Villa Tamulté de las Sabanas, de Centro, poblado Oxolotán, Tacotalpa, ejido Novillero, en Jalpa de Méndez, ejido Marín de Cunduacán, ranchería León Zárate, primera sección de Comalcalco, al poblado Montegrande de Junuta y la ranchería Anacleto Canabal, de acá de Centro. Las próximas ubicaciones se realizarán de acuerdo con lo que disponga la Coordinación Nacional de Protección Civil y el gobierno del Estado, igualmente en Coordinación con Protección Civil, la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional del Agua, Pemex, puso a disposición cuatro unidades Vactor, tres unidades de transferencia y nueve unidades de presión y vacío. Las diez unidades médicas móviles, que ya asoman en su conjunto, que Pemex puso a disposición de la Secretaría de Salud, estarán brindando servicios hoy miércoles en las siguientes localidades. En Macuspana, en los albergues abiertos en el Conalep y la Escuela Rovirosa dentro del centro de la ciudad, es una por cada albergue. En Tacotalpa, en Villa Tapijulapa. En Cunduacán estarán en el ejido Felipe Galván. En Comalcalco, hoy estarán en la ranchería León Zárate, primera sección. En Centro, habrá dos unidades, una en la telesecundaria Eres de Chapultepec, de Villa Tamulté de las Sabanas, y otra en la ranchería Río Viejo, primera sección. En Nacajuca, hoy estarán en el poblado Guaitalpa. En Jalpa de Méndez, allá habrá dos unidades el día de hoy, una en el ejido Novillero y otra en la ranchería Tierra Adentro. Cada unidad cuenta con tres médicos, tres enfermeras, dos promotores de la salud e incluye la dotación de medicinas de patente. Operan desde las ocho de la mañana y hasta las cuatro de la tarde. En caso de la unidad de Cunduacán, será la única que se irá moviendo de comunidad por día. En los demás municipios, las unidades móviles estarán en los puntos ya mencionados hasta el sábado 14. Nada más la de Cunduacán es que va a cambiar de comunidad allá en aquel municipio. Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Atiendo otros mensajes que me quedan varios pendientes por darle lectura. Me dicen, aquí se le avisa a los abuelitos de la sede Paraíso, localidades que deben acudir a recibir sus apoyos económicos de la ranchería Las Flores Primera, Ranchería y Ejido Potreritos, Ranchería Moctezuma Primera, Ejido Occidente San Francisco, Ranchería Moctezuma Tercera, Ranchería Monteadentro, El Escribano y los Quintín Araos que reciben sus apoyos económicos por planilla en la mesa de atención de este programa en el Centro Social Pariseño, hoy miércoles 11 de noviembre desde las nueve, ya deben estar ahí, lleven los que no han acudido, copia de sus documentos personales, cubrebocas y guantes, esto por la contingencia, ya toca hoy allá en el municipio de Paraíso, a esas comunidades que ya di lectura, ya desde las nueve están o deben estar ahí. Nos dicen en otro mensaje, los profesores de la Casa de la Cultura, Carlos Pellicer, Cámara de Comalcalco, felicitan a su amigo, el profesor, el maestro Martín de la Fuente Hernández, hoy es su cumpleaños, es más conocido por su nombre artístico, Martín Carracha, piden a Dios que le dé muchos años más de vida, éxitos y triunfo como hasta el día de hoy de todos sus amigos, los maestros de cultura y de papi en especial, atentamente el maestro Freddy, es quien felicita justamente a Martín Carracha, sí lo conocen, es su nombre artístico, hoy está de cumpleaños, un saludo para todos y por supuesto ahí está la felicitación, que se la pase muy bien por su cumpleaños. Me dicen en otro mensaje, esta persona dice que lo que dicen de Manuel Bartle, pues yo creo que a todos nos da risa de que el gobernador va a demandar a la CFE, solo hay que apreciar que los políticos son muy buenos protagonistas, ya que actúan mejor que un actor de la farándula, me dicen, a través del mensaje no me dan su nombre, me dicen en otro mensaje, le faltan al respeto a la embestidura del gobernador, del señor Bartle, pero claro, se sabe, dice que ha solapado, es solapado por Andrés Manuel López Obrador, como ya fue su hijo, dice, vendiendo en plena pandemia de COVID ventiladores usados, el hijo de Manuel Bartle, se refiere, y carísimos criminales, cínicos, Tabasco nuevamente inundado por culpa de la CFE. En otro mensaje me dicen, la turbinación irregular de la presa fue tipo sabotaje para hacer quedar mal al presidente de la república, cuando dijo que Tabasco no se volvería a inundar más, dice otra persona, en 9 con 53, me dicen, el senador que estuvo hablando es solo uno de los muchos agradecidos con el presidente por haberlo colocado, es el diputado, perdón, es Manuel Rodríguez se llama, en el lugar que se encuentra, por ello saben que las cosas están peor que antes, y el apoyo a la gente es solo palabras, y más palabras, me dicen también a través de este mensaje, me dicen, buenos días Ángel, lo que dice el señor de la CFE, es una torpeza de las personas que hicieron mal su trabajo, efectivamente, fue una torpeza de Andrés Manuel López Obrador, colocarlo al frente de la Comisión Federal de Electricidad, me dice alguien también por mensajes. Me dicen que allí en Nicolás Bravo, de Paraíso, el delegado no gestiona ningún apoyo, por lo que están entre el agua, el delegado se llama, o es delegada, Vivian Rodríguez. Vivian, me dice que se la pasa tomando cervezas en su carnicería, debe ser hombre, pero me dice Don Mario Cruz, será que así se llama Vivian, me suena más a nombre de mujer, la verdad no había escuchado el nombre, pero así se llama, así me lo pone pues. Me dicen, de la ranchería, Oriente Cuarta Sección de Comalcalco, denuncian que el delegado, Don José Balbino, no quiso hacer válidas las solicitudes de vivienda autorizadas por la presidenta municipal de Comalcalco, me dice alguien que no me pone su nombre, 9.55, me dicen que hoy estará un módulo de vacuna en el parque de la Villa Chichicapa, para niños de 1 y 2 años, que no tengan ninguna vacuna contra la influenza, estará el módulo de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el aviso es de parte del centro de salud de la Villa, decía, el llamado lo hace la enfermera, no me dice su nombre, a Esther, Esther, Esther García, o no, Esther nada más, bueno, sí, nada más Esther, que no es García, es Gracias, que me dice, bueno, ahí a la Villa Chichicapa, desde ya, ya está, hasta la 1, el módulo para vacunas contra la influenza, para niños, me dice que de 1 a 2 años, me dicen otro mensaje, a todos los, dice, buenos días, bendiciones a todos en cabina, el llamado que le hacen a la presidenta municipal, Lorena Méndez Dennis, que atienda problemas en la colonia de Tomás Garrido, allá en Comalcalco, en la calle Tigre, pasando la torre, están los drenajes con aguas negras, y la calle no se, en la calle no se puede caminar, es una peste fuerte, que por favor, vaya un báctor a hacer su trabajo y desasalvar las fosas, que no contamos con drenaje, en la calle Ocelote, van a llegar más lluvias, ya han mandado, me dice aquí, varios llamados, se le pide, por favor, para todo beneficio de la gente, dice don José Aurelio, le recomiendo, don José Aurelio, que mande a SEAS, el servicio no está a cargo del municipio, es de la Comisión Estatal de Agua y Sanamiento, debe haber allá oficinas en Comalcalco, donde le pueden recibir su planteamiento de desasolve. Sobre los adultos mayores, que hace rato me mandaron un mensaje del poblado Miguel Hidalgo, que cambia de sede, ya que va a ser en la telesecundaria, el viernes es el día de pago, el viernes 13, porque no me había dicho qué día iban a cobrar. Me dice en otro mensaje, soy, dice la señora María, de la ranchería, Arroyo Hondo Primera de Comalcalco, dice que es triste que hasta el servidor de la nación sea tan ambicioso, que vino un apoyo de 25 mil pesos y no todos de la lista les dio, avisó a su familia, a eso sí le avisó el servidor, en Guanerge se llama, que tienen también otros beneficios del programa federal y bueno, que no le avisó a todos. Otro mensaje me dice, me dice, quiero mandar un saludo, besos a Lucero, de la Arena Segunda, dice que es el chofer de la Combi 88 de la Arena Segunda, no me da su nombre, en Arena Segunda le dice que pagaron un dinero de jóvenes construyendo futuro a uno a joven y que lo agarró, bueno, para cosas, mire, cuando el dinero ya llega al beneficiario, lo puede gastar, lo puede regalar, lo puede ahorrar, puede hacer con lo que quiera, como se lo gaste, no, no es culpa de nadie, ya total, es de cada beneficiario, así que, está de más pues. mandan saludos al senador Juan Manuel Fosil desde Congregación Ignacio Zaragoza de Cárdenas. Me dicen, para hacer un comentario también allá, de Cárdenas, a la presidenta municipal, que ayer la delegada de Congregación Ignacio Zaragoza mandó un mensaje de WhatsApp en el grupo que tiene la comunidad, que se le dará despensa a las personas que no tienen el apoyo de la tercera edad y que los que tengan más de 60 años y las demás personas, ¿qué? Si todos necesitamos el apoyo, dice de allá del municipio de Cárdenas, todos necesitamos un apoyo porque los que trabajan en el campo no pueden trabajar ahora porque los terrenos están entre el agua, que sea para todos, es lo que dicen. 9 con 59, me dicen, lo que comentan de los apoyos que se los dieron a quienes menos lo necesitan, es verdad, dice el mensaje, nosotros que en verdad lo necesitamos y que nos fuimos al agua, ni en cuenta nos tomaron, dice Felipe de la Cruz, de Playita, 11 de febrero, allá en el municipio de Cunduacán, 10 en punto. Nos dicen, en otro mensaje, saludos en cabina, no me dice quién, no me escribe una vez más, pongan su nombre, es muy importante que pongan su nombre para poder apoyarlo en lo que nos solicitan a veces. Nos dicen otro mensaje, Arturo Vidal de Cárdenas, quiere saber si hay fundaciones en Villahermosa que ayuden a personas con discapacidad, si debe haber, aunque ya hay que recordar que para el próximo año pues no tendrán apoyos a nivel federal, se recortaron, eliminaron los apoyos a fundaciones, si debe haber, seguramente. Me dicen, o el DIF, acérquese en el DIF, son instituciones públicas que están justamente para atender situaciones de esta naturaleza, habitantes de Ciudad Tecolotilla denuncian que no han dado el apoyo de los adultos mayores por parte de la Secretaría de Bienestar hace un llamado a las autoridades correspondientes. Me dicen, ya el último mensaje, porque ya se me acabó el tiempo, me dicen, el senador Juan Manuel Fosí, porque ya fue diputado anteriormente, no ha hecho nada para resolver la situación, no se dio cuenta cuando gobernó el PRI y el PAN y ahora gobernó el PRD, es que anda buscando otro puesto polivuerto. A mí le falta bastante, esos senadores son por, por este, seis años, así que, no va ni a la mitad. Bueno, el resto de los mensajes que me llegaron de última hora no me da tiempo de leerlo, muchas gracias por el favor de su atención, a las dos de la tarde le trataremos de presentar más información, primero dios en la segunda edición de Poder Informativo, soy Ángel Antonio Jiménez y les deseo una excelente mañana. Ahora está usted bien informado, Grupo BX y su sistema integral de noticias presentó Poder Informativo Primera Edición, escúchenos en nuestro siguiente programa, gracias por su preferencia, Poder Informativo, valor de verdad. Audio Jambo Grupo BX presenta Perfecto a la delivery de Turk speak ¡Bien!